Gracias a los que han podido venir y a los que nos siguen en línea. Como ven, estamos un poco oxidados. Cuento que nadie en línea lo estamos emitiendo, ¿eh? Bueno, lo van a ver en algún momento en línea. Solo lo cortamos en realización. No, no, déjalo. Además se nota un poco que estamos oxidados. Ya sabemos que llevamos tanto tiempo sin organizar eventos que se nota. Pues bueno, también antes de presentar a Álvaro, que pensaba que nos iba a hablar sobre si porcres iba a utilizar multi-hilo ahora. Pero bueno, este es un drama para los que seguís más el proyecto. Pues bueno, Álvaro, no sé si lo conoceréis. Sí, el presidente de Polver España, Cominti Hero, AWS, organiza ahí unos eventos, ahí, Family Friendly, y es una que quizás os cueste explicarles al departamento de presupuesto de vuestra empresa. Sí, pero ya nos contará él. Justamente hay uno ahora de Java, y otro el mes que viene de Pocres como tal. Y bueno, ya, si se quieren seguir presentándonos. También, bueno, gracias a Aircall por prestarnos las oficinas y grabar y emitir. Pero bueno, para la próxima ya vamos iterando y mejorando. Y ahora iba a pasar también a nuestro sponsor de las Pixar, saludos a Alex también. que viene en representación de Octa, o Octa, que es Octa como empresa. Sí, me dijo, no, es que es la más grande, la más pequeña. Y esto es como Pacman. Pues representa a Miquel, que nos va a hablar un poco ahí de Octa. Imaginemos que esto es la publicidad, pero menos maliza que la de YouTube. Este es el anuncio que no podéis pasar, no sé si. Sí, un buen esquipeado. Va a ser muy corto, vale, tampoco quiero quitar el izquierdo. Vale, lo pongo aquí en el micro. Ya está, ya no me echan. Perfecto. Pues no quería quitar mucho el mismo tiempo. Bueno, deciros que gracias a Octa también por autocrinar este evento. Que después, por favor, quedaros que hay fichas, bebidas. Y también para discutir un poco sobre lo que nos va a contar Álvaro. Y nada, contaros un poco qué hacemos en Octa. Básicamente, tenemos una parte que es la de Customer Identity Cloud. En el que ayudamos a vuestros clientes y a vosotros en todo el tema de la gestión, de la autenticación y el acceso. Y luego también tenemos la parte de Workforce Identity Cloud. En la que gestionamos dentro de las propias empresas el acceso de todos los empleados. Estamos gestionando toda la autenticación, login, etc. Seguramente si has hablado de Octa, algunos lo conoceréis y algunos no. Pero estoy seguro que todos lo habéis usado porque, imagino que todos lo habéis usado, porque os habéis autenticado en OpenAI, pues habéis utilizado Octa. Y también Salesforce y muchísimos clientes, sobre todo grandes empresas americanas, utilizan Octa el día a día. Luego, quizás la parte más interesante para vosotros... ¿No funciona? Sí, funciona. Es que también estamos contratando. Hoy presentamos un slide en el All Hands que tenemos, que en 2021 éramos 15 empleados en España, y en 2023 hay 53,9 de Ido. Seguimos contratando, o sea que por favor, si estáis interesados, os echad un vistazo a las posiciones abiertas. Y nada, muchísimas gracias y un aplauso para Álvaro. Bueno, pues nada, lo primero es cuánto tiempo, más o menos, una horita o algo así, típico. Vale, ok, genial. Pues nada, gracias a todos, a Aircall por las oficinas, a Octa por las pizzas, a Madrid y DevOps seguramente por organizar todo esto. Yo voy a... Vengo a contar un tema hoy un poco que espero que sea un poco polémico. Yo espero que sea polémico porque sea más divertido, ¿no? Así que, y aparte que somos un grupo pequeño, pero por favor, interrumpid en cualquier momento, preguntad. Vamos a hacerlo divertido, ¿vale? Yo he encantado de hablar una hora o diez horas, pero no hace falta, ¿no? Tampoco hay que torturarnos. Luego, gracias por la introducción, Alejandro. Ahora comento algún detalle de estas cosas que os he comentado. Pero, simplemente antes de nada empezar, quiero preguntar si hay alguien que le suponga algún inconveniente que me haya servido una cerveza. Lo digo porque a veces no le gusta a la gente que los speakers tomen alcohol durante su oficio. Si alguien está en control... Voy a hacer tú para no sacar a la cama, ¿no? Yo voy a ir así, que sería un placer o algo. Vale, genial. Bueno, pues nada. Entonces, como decía, vengo a presentar un tema que es un poco polémico. Algunos me conocéis ya y sabéis que soy una persona que vivo en el mundo Postgres. De hecho, una persona que definió el concepto de que si alguien... Es un poco como Batman, ¿no? Si dicen... Pero en el caso de Postgres, si dicen Postgres tres veces, aparezco. Así que, todo lo que sabe Postgres, hablar de Postgres multi-hilo, multiproceso, encantado. Veo, además, alguna camiseta o polo por aquí de Postgres, ¿verdad? De alguna conferencia de Postgres. Así que, nada. Bien, tema muy interesante. Pero lo vamos a mezclar con un tema muy ops, evidentemente. ¿Vale? Que es cómo operar una base de datos. Y aquí es donde quiero hacer énfasis hoy. Vamos, o quiero proponer discutir las diferentes maneras en las cuales se puede operar una base de datos. Y vamos a hablar de un tema que es bastante... No sé, polémico, pero por lo menos ha hecho bastante ruido últimamente que si Kubernetes es una buena idea o no. Pero no va a ser la única opción que quiero exponer. Quiero exponer tres principales alternativas de cómo ejecutar una base de datos, cómo operar una base de datos. Antes de entrar en el ajo, una pequeña presentación. Bueno, Alejandro ya prácticamente ha contado todo lo que hago. Pero bueno, he fundado, soy el fundador de una empresa llamada OnGresh, que quiere decir OnPostgres. Es bastante obvio a lo que nos dedicamos. Hiper especializados en Postgres. No nos preguntéis nada que no sea de Postgres, excepto si es para migrar de otra base de datos a Postgres. Que lo hacemos mucho, por cierto. Especialmente desde Oracle, pero lo hemos hecho desde prácticamente casi cualquier base de datos. Dentro de eso a mí me gusta mucho dedicarme a la parte más de I+.D. Me gusta crear nuevos productos, nuevas aproximaciones. Postgres es una base de datos muy tradicional, pero que a su vez puede ser muy moderna. Y me gusta estar en esa intersección. Además, también, bueno, yo vengo contribuyendo a la comunidad de Software Libre desde hace muchísimos años. Ya si ni me acordaba, lo recordé otro día con un compañero. Allá por el año 2000 o 2001, ya ni me acuerdo, fue cofundador de la asociación de Vianespaña. Y desde entonces empezó mi carrera un poco contribuyendo, ayudando a Software Libre. Y ahora más recientemente he fundado una fundación, no una asociación, sino una fundación. Una más sentida legal, sin ánimo de lucro, llamado Fundación PostgreSQL. Para, obviamente, promocionar PostgreSQL a nivel internacional. Y, bueno, tengo algunas cosas más interesantes. Si alguien quiere ver esta charla o otras muchas que tengo en mi página personal, que son misiniciales.es, no tienen mucha pérdida. Tengo colgadas más de 120 charlas aproximadamente, que dan la última década. La mayor parte con slides, si hay vídeos, si hay contenido adicional. Así que cualquier cosa de esta charla, la publicaré allí y otras tantas, está disponible en mi web personal. Y, bueno, si queréis contactarme por correo, por Twitter, por lo que sea. Bueno, aprovecho para comentar estos dos eventos que Alejandro decía, ya que estamos. El primero de ellos, para aquellos que os guste Java, como a mí, también me gusta PostgreSQL, también me gusta Java, también me gusta Cloud, me gustan muchas cosas. Más bien, conozco pocas que no me gusten. Pues al que le apetezca una conferencia de Java próximamente, y además que no es una conferencia, es una un-conference, nos vamos a sentar a hablar de temas que, supongo que conocéis los open spaces, que surgirán allí, donde los temas que se abren serán los más apropiados para ese momento. Y, bueno, pues hemos elegido una localización Ibiza, para organizar este open space de Java. Es en apenas un par de semanas, así que, el del 10 al 12 de julio, si a alguien nos apetece veniros, pues aquí además es también algo que, una conferencia está también orientada a familias, y de hecho, si vais a la sección de tickets, hay tickets para la gente a ver a la un-conference, y tickets para familiares, que solo incluye comidas. En un hotel, con un menú ejecutivo, cocina mediterránea, bueno, que os voy a contar a vosotros, ya nos ha dejado esto, nos impacta mucho, comida muy buena, en frente del mar, espectacular. Y, por no perder tampoco el tema Ibiza, también, en este caso, a través de la Fundación Sin Ánimo de Lucro, que también fundé, como os comentaba, pues organizamos un congreso de postgres en Ibiza. Este sí que es un congreso con charlas, de hecho, el Call for Papers está abierto hasta mañana, aviso, hasta mañana, ¿vale? Todavía estáis a tiempo de enviar una charla, y se va a celebrar en los últimos tres días de agosto, en Ibiza. Porque, qué mejor sitio que Ibiza, para organizar una conferencia de postgres, ¿no? Son dos días de charlas, un día de un-conference, también es un evento family-friendly, viene mucha gente con familiares, con amigos, va a pasar unos días de vacaciones después, o antes, o en medio, o lo que quieran, en Ibiza, ¿vale? Y estáis más que invitados a participar en la conferencia también. Bien, dicho todo esto, vamos ya, si os parece, al tema de bases de datos, o no, en Kubernetes, o en general, ¿dónde? ¿Dónde correr nuestra base de datos? Antes de comenzar, primero, preguntas. ¿Quiénes de vosotros tenéis que, más o menos, más o menos, trabajo diario, operar una base de datos? Vale, digamos, más o menos la mitad, o queréis, si estáis interesados. Bien, y, ¿qué alternativa, si hago de pronto, qué alternativa pensáis a día de hoy, que es la más habitual de desplegar una base de datos? ¿On-Premise? Ok. Cloud Servicios Gestionados. Cloud Servicios Gestionados. ¿Cuál queréis que es más habitual, ¿on-Premise o Cloud Servicios Gestionados? Pues, pegaros. Dialécticamente hablando, ¿eh? La tendencia será que cada vez haya más Cloud, pero yo creo que todavía hay mucha gente con On-Premise, vamos. Yo no tengo números, o sea que probablemente los dos estéis en lo correcto. Muy bien, muy bien. ¿Y en Kubernetes? ¡Qué cosa más rara se habla, Álvaro, hoy, ¿no? Bueno, pues estas son las tres alternativas que quiero evaluar hoy. On-Premise, aunque voy a redefinir ligeramente el concepto de On-Premise, ¿vale? Database as a Service, o Cloud Gestionado, y en Kubernetes. Y voy a intentar analizar pros y cons de cada una de ellas, para que luego podáis decidir cuál es el entorno mejor. Y como posiblemente el más desconocido, o el menos habitual, es base de datos en Kubernetes, si queréis, puedo hacer una demo de un software libre que permite con una base de datos, o si eres claro, en Kubernetes. Si también los duendes nos permiten hacer la demo bien, y la conexión, y todo ese tipo de cosas funcionan, ¿vale? Podemos intentar hacer una demo, para que conozcáis cómo funciona este entorno. Pero antes de nada, vamos a plantearlo desde un enfoque más teórico. Entonces, venga, vamos a hablar de cómo montar una base de datos. Voy a centrarlo, obviamente, en Postgres, ¿vale? On-Prem. Primero, ¿qué es para mí On-Prem? Para mí On-Prem es algo que te gestionas tú. Puede ser On-Prem físicamente, o sea, puede ser en mi portátil aquí, puede ser en el servidor que hay aquí en la oficina, si es que hay alguno, que no lo sé, ¿vale? O puede ser una máquina virtual que he levantado en un cloud. Pero, al fin y al cabo, no es un servicio gestionado. Lo llamo On-Prem porque es mi infraestructura. Un amigo mío ha definido un término para esto, que a mí me gusta mucho, que es MSMR. My server, my rules. Es decir, aquí en España decimos Juan Pablo, ¿no? Yo me lo hice y yo me lo comí. Bueno, pues eso es On-Prem. Bien, bien, entonces, montar una base de datos Postgres On-Prem, en realidad es bastante fácil. Esto. AptGet y InstallPostgres, si utilizáis de vía en Ubuntu o lo que sea, ¿no? O si estáis en, bueno, hay que añadir el repositorio, tal, vale. O YouInstallPostgres, va a ser algo parecido. En paquetes de RPM hay que hacer un par de pasitos más, pero, bueno. No es algo que se lee la página de Postgres, el tutorial, y en dos minutos tienes Postgres. Pues, ¿tienes Postgres? Pues, ¿cuál es el problema? Pues, oye, levantamos la máquina virtual, que a mí lo podemos hacer con Darrafon, ¿verdad? O con lo que os apetezca, o con los APIs de cada cloud. AptGet y InstallPostgres, y ya está. Ya podemos salir a producción, ¿no? ¿Quién vota por salir a producción? ¿Vale? ¿Quién vota por no salir a producción? Vale, vota una ligera mayoría por no salir a producción. ¿Por qué? Hombre, pues sí. ¿El qué, perdona? ¿Cuánto dinero tenemos? Es una buenísima pregunta. Es una startup que nos quedan tres días para la siguiente rodada, salir a la producción. Se sale y ya está, ¿no? Bueno, hay cosas que se pueden hacer en tres días, antes de salir a producción. O sea que, pero bueno, cuánto dinero tenemos, preguntaría la startup, ¿no? Cómo va el runway. Pero bueno, para los que pensáis que no se puede salir a producción, ¿vale? Voy a intentar soportar un poco vuestros argumentos de por qué no salía a producción tal cual. El primero es que las bases de datos, en particular, Puzzles requieren, hola, gracias, un poquito de tuning. En fin, Puzzles tenemos unos casi 300 parámetros para tunear, ¿vale? Y los parámetros que vienen por defecto son óptimos para una Raspberry Pi 1, ¿vale? Entonces, si vais a correr vuestro servidor de producción y es mayor que una Raspberry Pi primera generación, entonces vuestros parámetros no son óptimos. En realidad, ni siquiera para una Raspberry Pi 1. Pero vamos, Puzzles por defecto dice que Puzzles le gusta utilizar toda la memoria que tengas en el ordenador. Y si no tocas nada por defecto, te suele utilizar 128 megas. ¡Megas! ¿Vale? Yo, correr Puzzles en producción tras un APTB de install es como tener un Ferrari y no poder pasar de segunda marcha. Tal vez ni siquiera de primera. Mira, hombre, seguro que igual lo pones a 100, pero tampoco es el plan, ¿no? Puede hacer un poquito más. Entonces, es muy recomendable tunear la base de datos. Si pensáis en un entorno, por ejemplo, como Cloud, algunos de estos parámetros vienen tuneados. Tampoco os penséis que vienen muchos, pero bueno, por lo menos vienen algunos tuneados. ¿No está haciendo por defecto de Puzzles? No. Así que hay que hacer un esfuerzo de tuning. Si os interesa este tema, especialmente para Puzzles, hay una página web que hemos construido en nuestra empresa. Es 100% gratuita, no requieren de registro ni nada, es todo público. Que se llama postgresql.co.nf. Esto es como el nombre de configuración del fichero principal de configuración de Puzzles, que es postgresql.conf. ¿Vale? Pero moviendo el puntito dos caracteres a la derecha. Porque no había un telededo.conf. Lamentablemente. Estamos esperando que lo saquen. Cuesta un millón de dólares montar un telededo, así que no vamos a ir por ese camino. ¿Vale? Así que es un servicio gratuito. Si os interesa a todos utilizarlo. Si no requieren de registro ni nada. Te permite ver primero toda la documentación de todos los parámetros en 5 o 6 idiomas, excluyendo el español. Lo siento, no hay traducción completa de todos los parámetros en español. Si alguien quiere ser voluntario, más que bienvenido a escuchar cómo hacerlo, yo puedo ayudar. Pero bueno, viene toda la documentación de todos los parámetros, de todas las versiones, con comentarios, con ayudas, con guías de cómo tunearlos. Más un servicio de tuning, que te ayuda a tunear Postgres. Más un servicio, si os interesa, para alojar vuestras configuraciones de Postgres ahí, descargarlas con API, enlazarlas con Terraform, por lo que queráis. Bueno, todo para el que me interesa. Como podéis ver, nos obsesiona, a mí me obsesiona el tema de tuning de Postgres. De hecho, la charla que tengo colgada, que tiene más, pero 10 veces, 100 veces más vistas que la segunda, es una de tuning de Postgres. Llamada Postgres Configuration for Humans. Así que, es un tema muy, muy interesante. Bueno, pues venga, hay que hacer tuning de Postgres. ¿Y esto qué esfuerzo nos representa? Pues, no lo sé. Yo he intentado hacer una estimación, en base a mi experiencia y tal. Siempre estoy asumiendo un perfil de un DBA, más o menos experimentado en Postgres, ¿vale? No alguien que no ha tocado Postgres en su vida. Un buen tuning para nuevas datos en producción, en condiciones razonables, normales, pues yo estimo que podría adquirir entre unas 2 y 8 horas. ¿Vale? De trabajo. En una jornada, desde luego, debería quedar visto presente. En realidad, no, no habría que hacer benchmarks y tal. Bueno, asumimos que se hace un tuning más o menos por heurística y por conocimiento. ¿Vale? Bien. Pues, ya hemos hecho el tuning. ¿Estamos listos para salir a producción ahora? ¿Sí o no? ¿Quién vota que no? Vale, ¿puedo preguntar por qué? No sabemos todavía si está securizado. ¿Y el tuning me ha incluido un picado? Vamos a asumir que sí, porque a ese respecto lo meto dentro de la configuración de Postgres. Es un punto fundamental, no me cabe duda, pero lo meto dentro de la configuración de Postgres. Así que sí, ya está securizado, SSL, hemos ganado certificado si queremos. ¿Salimos entonces o no? ¿Backups? ¿Replicación? O sea, me imagino que va por alta disponibilidad. ¿El pool de conexiones? ¿Pool de conexiones? Vamos a empezar por ahí. Sí, señor, esa me ha encantado. ¿Pool de conexiones? Postgres es una base de datos, y de ahí viene la discusión que decía Alejandro, además del multihilo, no multihilo, que casi nunca deberías desplegar sin un pool de conexiones por delante. ¿Vale? Así de sencillo. Por defecto, poned un pool de conexiones por delante. Y si no ponéis un pool de conexiones por delante, que sea una decisión muy consciente y muy clara de por qué no ponéis un pool de conexiones delante de Postgres. ¿Por qué? Bueno, no hace falta que entrar en el detalle, no es el tema de la charla, pero básicamente Postgres debe funcionar con un número bajo de conexiones operando. En el caso contrario, estás desperdiciando un montón de recursos a nivel de memoria y a nivel un poco también de CPU. Entonces, al final, puedes ser capaz de saturar Postgres y que el rendimiento baje mucho sin que haya una razón aparente para ello. De hecho, aquí tenéis una gráfica que es muy interesante. Es una gráfica de una máquina absolutamente minimalista, una máquina de dos cores virtuales y 8 gigas de RAM, para una base de texto es nada. ¿Vale? Donde se corre un benchmark, con un número de conexiones entrantes variable, ¿vale? Podéis ver ahí de 10 a 500 en la gráfica. La barra azul, fijámoslo primero en la barra azul, son las transacciones por segundo. Oye, pues parece que Postgres aguanta perfectamente. Además, mucha gente dice, ha hecho un benchmark, las transacciones por segundo incluso suben ligeramente. ¿Cuántas más conexiones hay? Bueno, sí. ¿Y la latencia? Pues la latencia es esa barrita, esos puntos en amarillos. Y vemos que con 10 conexiones la latencia está en el orden del milisegundo, es inferior probablemente al milisegundo. Y acaba pasando el segundo y medio. Seguramente no queréis que vuestra base de datos tarde un segundo y medio en responder a una query básica, ¿verdad? Eso indica que está sobresaturado de conexiones. Si queréis mi fórmula estimativa, ¿vale? El número de conexiones máximas que debería tener Postgres no debe ser mayor, bueno, debe ser en torno a un factor, vamos a ser generosos, de entre 2 y 10 veces el número de cores. Y probablemente 10 es un valor muy alto. Y si alguien me dice, ya, pero es que mi aplicación web necesita 300 usuarios concurrentes. No voy a poner 50 cores para esta base de datos que van a estar aburridos. Vale, pues pones un pool de conexiones. Esa es la razón. Entonces, hace falta poner un pool de conexiones delante de Postgres. Casi todos los casos. ¿Y esto cuánto esfuerzo lleva? Bueno, pues debatible. En particular porque hay 5, 6 o 7 diferentes pools de conexiones diferentes para Postgres. Habrá que entender cuál quieres utilizar. Habrá que entender cuáles no quieres utilizar en ningún caso, que los hay. Permitidme que no diga nombres, podéis preguntar si queréis. Hay que entender cómo se configura, cada uno se configura de manera diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, así que requiere un cierto esfuerzo adicional que, pues, no sé, 4 o 16 horas, de nuevo alguien con una cierta experiencia en Postgres podría resolver. Bien, hay más cosas. Esto sí que tiene latencia. Pues si vieses el vídeo de la fecha que yo... ¿Ah, sí? No sé cuándo pasa. Pero luego en el streaming. ¡Ah! No sé por qué puede ser. Ya, después estaba configurado algo del... No, porque me conectaba a la wifi del móvil. No, 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 va más la cámara, la cámara. ¡Ah! Ok, entiendo. Vale, ok, bueno, pues bien. Vale, lo habéis comentado por aquí. Replicación. Que yo lo reoriento ligeramente a no tanto a replicación, sino a alta disponibilidad. ¿Vale? La replicación es una de las maneras de obtener alta disponibilidad. ¿Qué pasa si se cae vuestro servidor Postgres? Seguro, casi seguro, que no queréis que toda la aplicación se pare. Es muy probable que queráis que haya un segundo servidor, un tercero, un cuarto, lo que sea, preparado para actuar en caso de necesidad. Vale, entonces, alta disponibilidad, Postgres está perfectamente soportado, pero es algo que no viene como tal en el core de Postgres. Tienes que utilizar herramientas externas a Postgres. Postgres es así. Te descargas Postgres... Te descargas Oracle, empezamos por ahí. Te descargas 4,5 gigas, más o menos, de la ISO. Bueno, ya no sé si se descarga así, pero... Te descargas 4,5 gigas de la base de datos. Te descargas Postgres, te descargas unos 25 megas. O alguna diferencia tiene que haber. Y no es que Postgres sea mucho peor que Oracle. Es que Postgres, la filosofía es que la mayor parte de las herramientas las encuentras más en el ecosistema que dentro del propio InstaLar. ¿Vale? Entonces, esto es bueno y es malo. Lo bueno, tienes muchas soluciones. Lo malo, tienes muchas soluciones. ¿Alta disponibilidad? Pues tú también tienes 4 o 5. Entonces, bueno, tienes variedad. Es malo porque tienes variedad. ¿Cuál eliges? ¿Cuál es malas? ¿Las hay también? Pues, etcétera, etcétera, ¿no? Ya me entendéis por dónde voy. ¿Cómo entonces cuesta montar una solución de alta disponibilidad que implica montar al menos un segundo servidor, configurarlo todo, tunearlo, entender cuál es bueno, entender cuál es malo, todo ese tipo de cosas? Pues, no sé. Aquí tenéis de nuevo mi estimación. No solo instalar y configurar el software, es también decidir lo que yo llamo es el punto de entrada, el entry point. ¿Cómo sabe mi aplicación? ¿A cuál debe conectarse? ¿Cuál es el primario en todo momento? Eso se puede hacer de diferentes maneras. Se puede hacer con DNS, se puede hacer con virtual IP, hay que luego poner unos hooks, el software de alta disponibilidad para que actualice estos mecanismos externos tipo la IP virtual o el DNS o lo que se quiera. En fin, hay que trabajar. Todo esto, nada de esto viene por defecto. Así que, como veis, cuando queremos montar un Postgres on-prem, tenemos un cierto trabajo por delante. ¿Hemos acabado? No. Ya lo habíais comentado por ahí también. Los backups. No sé por qué no es en mi caso. Ah, ahí. Pues la misma historia, ¿no? No hace falta que me repita mucho, pero el mismo patrón. Necesitamos configurar backups. Nadie quiere correr una base de datos sin backups. Porque si se corrompen los datos, corrupción lógica me refiero, alguien hace un delete from table, se le ha olvidado el web y ese tipo de cosas, o porque hay un desastre y ese tipo de cosas, pues obviamente hace falta un backup para restaurar la información. ¿Los backups vienen sin incorporar a Postgres? No. De nuevo tenemos las ventajas y los inconvenientes del maravilloso ecosistema de Postgres, donde tienes que saber elegir qué tecnologías de backups hay, cuál es utilizar, cada una se configura de manera diferente, cómo configurarlas, y al final pues lleva todo esto un trabajo. ¿Vale? Pues, la estimación, 4, 16 horas. ¿Estamos ya listos para la serie de producción? Apuestas. ¿Quién vota que sí? ¿Vale? ¿Tienes timidillos votos? ¿Quién vota? Ah, también. Ah, vale. Muy bien, ah, muy bien. Somos valientes. ¿Quién vota que no? Bueno, pues, a ver, es opinable, se podría salir a producción, pero a mí cosas que me faltan todavía. Tenemos casi todo, pero, por ejemplo, a mí me gusta hablar de los logs, por ejemplo. en el caso, bueno, monitorización, eso, y monitorización antes que los logs. No, que no va a querer montar un Prometheus, Grafana, etcétera, etcétera, para monitorizar Postgres. O lo que sea, me da igual, pero si hay un problema en la base de datos a las 3 de la mañana y hay que entrar a resolverlo y no tenemos monitorización, ¿qué hacemos? Como DBA, yo no sabría vivir sin monitorización. Cuando apenas sabía, vamos, es un mundo nuevo. Así que, pues nada, un trabajo adicional. Pero además decía, que a mí me parece muy importante, los logs. Al igual que la monitorización, que nos ayude también a resolver problemas que suceden en la base de datos en tiempo real, si queremos ver un histórico en lo que ha sucedido, hay que mirar los logs. Casi cualquier software. Pero si tenemos un conjunto de 2, 3, 4, 5, 6 máquinas, nosotros trabajamos con clientes que algunos tienen clústeres de 13 y 14 máquinas. Y quieres buscar un evento que ha sucedido y no sabes si ha sido el primario en alguna de las réplicas, porque también se puede hacer queries de lectura en las réplicas, ¿qué tienes que hacer? Pues nada, te conectas a un servidor, haces sudo lo que sea que corresponda, haces un cat de los logs, a lo mejor están comprimidos, zeta cat, grep, no sé qué, wk, quiero buscar tal patrón, no lo encuentro, no sé qué, te haces tu pequeño script, ah, no, pues no sé en este servidor, pues voy al siguiente, sh, sudo, grep, eso no es una manera de buscar en los logs, se puede hacer, se puede hacer, a mí me gusta tener los logs centralizados en un sitio donde yo pueda consultarlos, esto es opcional, lo admito, pero en general, a mí me gustaría tener un sitio donde pueda gestionar los logs de manera centralizada y mirarlos de manera centralizada, porque esto lo he sufrido de tener que hacerme scripts con SSH, que no es muy amigable a scripts a veces, para luego tener que hacer operaciones en 13 servidores a la vez. No es una opción, bueno, la otra opción, obviamente, es utilizar un servicio de logs externo, en lugar de montarlo, normalmente son muy, muy caros, entonces, comparado con montártelo tú, ya que estamos en el modo me lo monto yo, yo me lo hago eso, yo me lo como, pues me lo monto yo, pero esto requiere un trabajo también importante, ¿vale? S4 es más si monto una solución de logs externa, S48 horas es más si me lo monto yo. Y podríamos debatir más cosas, para mí todavía hay cosas que faltarían para un entorno en producción. Si pensamos en una única base de datos, pues bueno, tampoco pasa nada, pero si trabajamos, nosotros trabajamos con clientes que tienen centenares de bases de datos Postgres, pues ¿cómo sabes las bases de datos que tienes? Ya no hablo de monitorización, de cuáles están arriba, cuáles están abajo, cuáles han caído, siempre hay alguna que está en un estado intermedio, ¿no? Sino es que ¿qué tengo? ¿qué no tengo? ¿dónde está? ¿cuáles son las IPs? Algún software que me permita gestionar los clusters. Y esto además es que prácticamente ni existe nada, son soluciones casi custom, lo que hay que hacer. Pero también hay que trabajar en esto. Y ya finalmente, y aquí me imagino que voy a tener bastante soporte entre esta audiencia, que en otros grupos no tengo siempre tanta, pero general, sí, nosotros, mi filosofía es siempre, absolutamente siempre, absolutamente siempre, todo es Infrastructure as Code. yo no quiero estar SSH, apt-get install, no sé qué, copia este fichero, tal, 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 no. Yo quiero que esto esté como código en un Ansible, un Terraform, lo que se apetezca, lo que más os guste, y poder automatizar todo esto. Pero claro, ya no es automatizar el apt-get install Postgres, es automatizar el apt-get install Postgres, el instalar el polígrafo de condiciones, las monitorizaciones, los backups, todo lo que hemos dicho. ¿Qué esfuerzo representa esto? Pues no sé, vosotros me podéis criticar si a lo mejor me equivoco, pero yo estimo que un buen trabajo. Estamos hablando de muchos componentes de automatizar todo esto, y además, insisto, entendiendo lo que se hace, con una cierta ya experiencia. Total, que al final, al final, el montar un entorno on-prem, y de nuevo, decía, on-prem es, esté donde esté, pero donde yo me lo hice, yo me lo como, para una pieza de software compleja como una base de datos, a lo mejor si me decís, montar un servidor web, un servidor web, un engine X, lo que sea, no tiene mucha ciencia, pero si es montar una base de datos, y una base de datos como Postgres, que requiere tantas herramientas externas, que hay que configurar, que hay que adaptar, que hay que automatizar, pues requiere un esfuerzo bastante considerable. Entonces, a día de hoy, ¿montaría yo Postgres on-prem? Bueno, depende, si es para mi portátil, no tengo problema con mi APT de Insta Postgres, aunque siempre lo tuneo, pero si es para un entorno de producción, pues es algo que hay que contemplarlo bien, sobre todo frente a las otras alternativas, no digo que no sea una alternativa válida, lo puede ser perfectamente, me gusta mucho esta filosofía MSMR, my server, my rules, pero hay que valorar, hay que valorar estos costes de tiempo y estos costes de expertise, esto no lo puede hacer tampoco cualquiera, o alguien que no lleve un cierto tiempo en el mundo Postgres. ¿Alguna pregunta o comentario sobre todo de cómo es esto y cómo es esto hasta ahora? Bien, pues vamos a ver si hay más alternativas. La alternativa número dos, obviamente, gestionado en cloud. La solución gestionada en cloud, pues tiene muchas ventajas. ¿Por qué? Porque, bueno, sabéis a lo que me refiero, ¿no? RBS, Google Cloud for SQL, Azure Flexible Postgres, cualquiera de estos, ¿no? Tiene muchas ventajas porque la mayor parte de las cosas que hemos comentado ya están, ya vienen por defecto. Tienes alta disponibilidad, viene por defecto. Casi todas las soluciones. Había algunas que no a su lanzamiento, pero a día de hoy ya más o menos todas tienen alta disponibilidad. Tienes monitorización, tienes logs centralizados, bueno, bastante ajustito, pero en fin, podrían hasta llegar al checkmark del checklist, ¿no? Que a veces es obligatorio para los departamentos propiamente. Podrían llegar incluso a cumplir. Están bien securizados. El tuning, bueno, tiene algo de tuning, debatible, por lo menos no es una Raspberry Pi 1, es, está, bueno, está más o menos bien, es muy opinable, hay que hacer en realidad cosas, pero bueno, valen para un primer nivel, para empezar. Yo podría producir una base de datos de cloud, un RDS con la configuración que viene por defecto, sí. No es lo ideal, pero en fin, sí lo haría. No se me van a caer los anillos por eso, ¿no? Entonces, bueno, no está mal, a los backups, ¿vale? Los backups también están incluidos, no está mal, pero, cuidado, porque aquí la reacción natural es, ah no, yo he contratado a la MSI, ya no necesito un DBA. Bueno, si eres una startup pequeña y tal, es posible que vayas bien con el RDS sin ningún DBA, pero las bases de datos también requieren operativa, periódica. Hay operaciones de mantenimiento, hay que hacer vacuums, hay que hacer reindex, hay que hacer repacks, hay que tunerar queries, hay que hacer particionado de tablas, hay que cambiar esquemas, hay que hacer migraciones de tipos de datos, hay que hacer operaciones de actualización. Todas estas operaciones no son mágicas, ni siquiera la mayor parte de ellas que he comentado están automatizadas. De hecho, las que he comentado son tan automatizadas los upgrades, y los upgrades, por muy automatizadas que estén, deben probarse bien y deben evaluarse, y en fin, no es algo de, ah, voy a hacer un upgrade ahora de Postgres, no, probablemente tengas problemas graves si haces eso, entonces no son soluciones mágicas, y esto es uno de los programas que yo veo, la mayor parte asume que sí, ah, no, no, yo tengo RDS, no hace falta nada más, sustituyo a mis DBAs y a mi, todo este trabajo de on-prem, por RDS, y ya está, se acabó, y si tengo algún problema llamo a Amazon, ¿cómo llamas a Amazon? En fin, así que, el soporte que te dan, es soporte de la infraestructura, vale, si se cae RDS, te lo van a levantar, o tú vas a poder poner un ticket, en fin, entras en los SLA, y demás, pero si lo que quieres es hacer un particionado de tablas, si lo que quieres es entender por qué Postgres va lento, no, está arriba, sí, está arriba, funciona, sí, sí, está todo bien, pero va lento, eso no es mi problema, vale, para estas cosas, necesitas expertise en Postgres, necesitas un DBA, para tuning avanzado, como comentaba, y ya no solo tuning de parámetros, sino tuning de queries, esto tampoco viene incluido en RDS, hay esfuerzos muy interesantes, que hablan de utilizar inteligencia artificial, ahora que la inteligencia artificial está para todo, vale, para tuning de parámetros, incluso algo de tuning de queries, bueno, tiene un alcance limitado, pero en realidad, no son una solución completa, ni mucho menos, hay un montón de operaciones de mantenimiento periódicas de la base de datos, que ahora hablaré un poco más de ellas, las day to operations, que no están implementadas, vale, esto decía de los vacuums, de los vacuums, me refiero a manuales, que Postgres es una base de datos, que aunque lo tiene automático, en realidad hay que complementarlos con vacuums manuales, operaciones de reindex, eliminar el bloat, todas estas operaciones, no están implementadas en RDS, tienes que hacer tú, o nadie, Postgres aguanta lo que le eches, es una base de datos muy, resistente, pero eso no quiere decir que vaya bien, o que alcance los niveles de rendimiento, que tú necesites, aguanta mucha mierda, por así decirlo, pero, pero hay que ayudarle también, y, es un poco una broma, pero, pero es que ya casi la gente dice, no, pues con ChatGPT ya, esto es un ChatGPT para mi base de datos, no, y además ya sabemos que ChatGPT también, te puede decir cosas que no son del todo exactas, ¿verdad? así que, cuidado con esta mentalidad, no es una solución completa, pero además, no tiene todo, ¿de estas características hay alguna que no, que echáis en falta de las que hemos comentado antes, que montábamos en un premio? Alejandro, es una pregunta para ti en realidad, yo digo que es una pregunta para ti, pero en realidad es para todos, porque digo, no sé si hay falta alguna de las cosas que hemos mencionado, antes en un premio, que no aparecen aquí listadas, el pooling de conexiones, ¿dónde está mi pooling de conexiones? Pues vamos a hablar de pooling de conexiones, y vamos a hablar de coste también, porque también es algo que a mí me gusta mucho hablar, bueno, lo primero es que, bueno, los servicios, los buenos servicios costan dinero, y las bases de datos gestionadas, con redes, por ejemplo, son muy buenos servicios, no vais a oír hablar mal de ellos, al contrario, a mí me parece una solución muy buena, pero hay que entender lo que representa, las cosas buenas suelen costar más que las cosas, o malas, o las cosas que te haces tú, esto es, vamos, ley de vida, ¿no? Entonces, hay que entenderlo, la mayor parte de la gente dice, no, no, es redes, perfecto, yo nunca voy a estar en contra de esa decisión, pero, pero, por si pregunto, ¿entiendes el coste que eso te representa? ¿es aceptable? Perfecto, entonces ya está, no hay nada más que hablar, no es aceptable, entonces, pero entiéndelo, si comparamos, y esto es una cifra, a mí me sorprende, casi nadie conoce, pero es muy fácil de ver, si comparamos el coste de una instancia de igual tamaño, de RDS, y tomo RDS de ejemplo, porque es el servicio de base de datos para gestionar más habitual, con la misma instancia en EC2, el coste es aproximadamente un 85, valía un poco, este tipo de instancia, en esencia, es un 85% más caro, eso es un 185%, esto no es poco, ¿es aceptable? Pues perfecto, nada que objetar, pero hay que entenderlo, como mucha gente luego sorprende con las facturas de Amazon a final de mes, hay que entenderlo, oye, es un 85%, es lo que es, pagas un premium por ese servicio de gestión, ¿no? Pues, ¿es aceptable ese premium? Sí o no, esto es lo que hay que elegir, pero es que además, si quieres alta disponibilidad, en la mayor parte de los escenarios, tienes que pagar por una instancia adicional, Amazon tiene ya un modo, y otros cloud tienen un modo de alta disponibilidad, sin requerir una instancia shadow, una instancia oculta para alta disponibilidad, pero en términos prácticos, casi siempre vas a necesitarlo, entonces ya no es que pagues 1,85 veces, es que pagas 1,85 veces, n más 1 dividido por n, siendo n el número de instancias, que si son pequeñas, pues es un factor mayor, o sea que puedes acabar pagando entre 2 y 3 veces, por resumir y simplificar todo, el coste de haberte montado tú a un on-prem, ¿eso es aceptable o no? Ah, no lo sé, ya hemos visto todo el esfuerzo que representa montar todo esto on-prem, en cloud, el esfuerzo es infinitamente menor, pero tu coste ahora es entre 2 y 3 veces, el coste de las instancias, de nuevo, esto es una decisión a tomar, pero yo lo que pretendo es que esa decisión sea informada, y se entienda las consecuencias de esas decisiones. El coste de almacenamiento, es curioso porque en algunos entornos es un poquito superior también al de instancias, ¿vale? Por ejemplo en Amazon está en torno al 10% del coste de almacenamiento, el mismo disco, si utilizas redes, se te cuesta un poco más que si no utilizas redes, esto es algo que además, bueno, lo ha comentado Alejandro, yo soy AWS Hero, que es un, no sé, un puesto honorífico, así decirlo, de gente que, bueno, pues hablamos en general de Amazon y de cloud, y soy el primero que a mí esto, pues digo abiertamente que estoy en desacuerdo, no entiendo esto, no entiendo ese premium, de por qué el almacenamiento cuesta más porque utilices redes, ¿vale? Un concepto en el que no estoy de acuerdo. Y si utilizas algo como Aurora, además pagas, aunque esto está cambiando, por las operaciones de entrada-salida, ¿vale? En un modo en el que ya no pagas por esto, pero en otro modo, en el modo habitual, pagas adicionalmente por hacer. Y estimar tu número de IOPS al mes, pues tampoco es un ejercicio sencillo, entonces hay gente que se sorprende por el número de operaciones de IOPS que tienen al mes, y algunas facturas sorprende. Y luego decía que hay cosas que faltan, por ejemplo, gracias a Alejandro de nuevo, connection pooling. Connection pooling en RDS no viene por defecto, no viene en ningún cloud que yo conozca. En Amazon, en AWS, todavía puedes contratar un servicio aparte, que pagas aparte, que se llama RDS proxy, pero es que en otros clouds gestionados con Postgres, no hay ni siquiera esta opción. Entonces tienes que montarte tu Postgres gestionado en cloud y tu connection pooling on-prem. Hombre, pues tampoco parece lo ideal. Puede seguir siendo mejor que montármelo todo on-prem, pero desde luego ideal no es. Y en el mejor de los casos que es AWS, representa un coste adicional. Pero luego hay otras cosas importantes que no tienen. Por ejemplo, Postgres, una de las características que más aprecia la gente y más, digamos, dan la importancia a por qué elegir Postgres frente a otras bases de datos, son las extensiones. Las extensiones de Postgres, no sé si las conocéis, pero pensad como los plugins del navegador, algo que te permiten ampliar la funcionalidad de la base de datos. Instalas un paquetito y te hace una cosa X adicional. Pueden ser tipos de datos, pueden ser funciones, pueden ser índices nuevos, pueden ser diferentes tecnologías de almacenamiento de tablas, o pueden ser transformar Postgres en una base de datos optimizada para time series, o puede ser transformar Postgres en una base de datos distribuida con sharding transparente, prácticamente transparente. Son potencialmente muy potentes las extensiones. ¿Cuántas extensiones hay en Postgres? Pues es difícil estimar, porque la mayor parte son externas al proyecto, están almacenadas en GitHub, lo que sea y tal. Yo estimo quedar en torno a los mil o varios miles, pocos miles de extensiones de Postgres, de uso más o menos habitual. ¿Cuántas tienes disponibles en RDS? ¿Qué es la base de datos gestionada de Postgres con mayor número de extensiones soportadas? Una es 80. Entonces, si tú utilizas o quieres utilizar una serie de extensiones que no están en RDS, pues o no utilizas esa extensión y esa funcionalidad o no utilizas RDS. No hay más. Luego voy a poner un ejemplo de un software que hemos desarrollado nosotros, que es software libre, se llama Stacres, que a día de hoy soporta más de 160 extensiones. O sea que es importante llegar a ese número de extensiones. Hay gente, de hecho hace poco lancé una pequeña encuesta en Twitter preguntando a la gente y creo que en torno a un 70 y pico por ciento de la gente dice que utilizan varias extensiones de Postgres y en torno al 5-10% había gente que utilizaba más de 20 extensiones de Postgres. La probabilidad de que alguna de las extensiones que tú utilizas no estén en esta lista soportada por RDS, que es el que más soporta, es muy elevada. Así que entonces hay que buscarse otras alternativas. Bien, pues un ejemplo es Timescale, que es muy famosa, transformamos en una base de dos timeseries y no está disponible en ningún cloud que yo conozco. Está disponible en Timescale Cloud, que lo ofrecen como servicio, pero en Timescale Cloud no están disponibles otras extensiones que a lo mejor tú querrías utilizar también. Es el mismo concepto. No es ni bueno ni malo, es lo que es. Además hay razones por las que no soportan un número elevado de extensiones, pero bueno, podemos debatirlas en otros momentos por seguridad, en ese sentido. Así que el tener las base de datos en cloud es una alternativa muy buena, pero también tiene sus limitaciones, sus desventajas, que hay que entender. ¿Alguna? Sí, por favor. Sí, por favor. ¿Can I go in English or you're fine? Well, I'm probably in English because it's really good for my Spanish. But I'm just confirming that's the case from the slides. Yeah. So in StackRest, we support a much larger number of extensions because we have developed a mechanism to load them dynamically at runtime. So we can add extensions any second. The extensions need to still be provided. So it's not like you can upload my extension right now and you have your own. This is coming also down the road, but this is a much higher effort because we need to ensure that extensions are compiled across a consistent tool chain. You cannot compile them with a different compiler or a different G-Lipsy version or you may risk breaking your database. You may corrupt your data. So we need to ensure this. We're working on this. It's going to take some time. But essentially, because we're loading the extensions dynamically from a repository that we are publishing new extensions all the time and users are requesting extensions frequently, mostly an extension that you want. If it's not packed today, you can open an issue and in a few days, weeks, it should be packaged and you can use it louder dynamically. You don't need to install anything else. Okay, so, I mean, on RDS, you'll do off a lot of popular extensions because I think typically they don't want to be seen in terms of RDS. But in RDS, it's famous. We've been quite strict about this extension. A big point of extension. Yes. It's much more, much broader and it's still quite quick to react. So, yes, it's not only about, I mean, I don't know exactly the reasons why AWS may choose to pack a given extension or not. I guess there is technical reasons, there is security reasons, there might be even political reasons, right? So, there's, but the main reason why I believe Amazon may choose not to pack an extension is the long-term sustainability of that extension. AWS's philosophy is that anything that they publish, they need to support it for at least a decade. What happens is the extension maintainers goes away, right? So, they want to make sure that they could even internally support that. So, normally, yes, they're strict and they're slow to adopt extensions, but there's a counter example with PG Vector, an extension to help manage AI within Postgres, right? Vectors. And this got back in a couple of weeks because now it's a really hot topic. So, it varies. Most of the ones I know they've rejected to are around the fact that it exposes OS internals. For example. What are the frustrations with RDS? And I was curious if you put monitoring as a great point for RDS because there are some black holes. Yeah. And if you work with RDS, you'll find those black holes. And you would pay even more to give yourself back. That's my friend's philosophy, MSMR, my rules. If I want to spec the OS because I want to see what's going on, I want to deploy an EVPF-based tool to look into the internals under the hood, you cannot do this in RDS. Yeah. ¿Queréis alguien que resuma un poco esto en español? ¿La pregunta-respuesta? Sobre todo porque la pregunta no se ha perdido mucho. Ah, vale. Pues aprovecho y así resumo y repito la pregunta. Gracias por recordármelo. Bueno, la pregunta era acerca de la disponibilidad de extensiones en RDS y en Stagres, como comparativa. En RDS decía que las extensiones están limitadas por razones que, bueno, no están publicadas, no sé exactamente cuáles, pero puede haber razones de tipo técnico, razones de tipo incluso político, razones de tipo derivadas de la licencia y demás. Pero la razón principal yo creo que está relacionada con la futura sostenibilidad. Uno de los criterios principales, y esto lo conozco bien, de AWS es que cualquier cosa que publiquen tenga que estar soportada por 10 años al menos. Y si una extensión hoy desaparece es un mantenedor, ¿qué hace? Pues Amazon tendrá que asumir ese esfuerzo de desarrollo. En Stagres el funcionamiento es, nosotros no nos preocupamos tanto de si esa extensión funciona mejor o peor, no es nuestra decisión, queremos dar la libertad de que puedas utilizar lo que tú consideres apropiado. Y por eso tenemos un mecanismo de carga de extensiones dinámica que te permite cargar las extensiones y no está ligado a ningún release, no está ligado a nada específico de Stagres. Publicamos extensiones todas las semanas en un repositorio. Entonces, como las carga dinámicamente a partir de disponer en ese repositorio, podemos añadir muchas más extensiones. A día de hoy, pues hay en torno a 160, camino de las 200 ya extensiones en breve. Queremos, de hecho, we also want to ramp up this toward the year's end, we want to approach many hundred extensions. Queremos llegar a múltiples cientos de extensiones para final de año. Estamos obsesionados con este tema. Y, bueno, como digo, son extensiones que se pueden cargar dinámicamente, entonces no hay ningún problema. Bueno, serán mejores o peores, funcionarán un poco mejor o un poco peor, pero no es nuestra decisión. Queremos que sea la decisión del usuario. Vale. ¿Alguna pregunta más de esta parte, Claude? Sí, por favor. Sí, puedes comentar un poco de lo que ha salido Aurora. Pues, bueno, Aurora y RSS se pueden hacer eso motivamente. Pero luego estaríamos mirando los detalles, no se puede ver diferencias en la igualdad, digamos, de nivel de máquinas, de tamaños, al final, todavía hay cosas técnicas que no soportar, diferencias en los motores, diferencias en el número de conexiones que pueden afectar al coche. Entonces, bueno, no sé si, tampoco sé cuándo usarías una, cuándo usarías, o cuándo irías a un tren, cuándo irías a máquina virtual, cuándo irías a RDS, cuándo Aurora sería un caso fácil de elegir, porque es un poco más dinámico, tiene un poco más descarabilidad. Vale. Bueno, la pregunta es relativa a la comparativa entre RDS y Aurora y las diferencias que puede haber entre ellos, y cuándo elegir una u otra, o incluso alguna de las otras alternativas que estamos comentando. Vale, bueno, pues yo lo que diría es, lo primero, dejo la conclusión final sobre qué elegir o no elegir para el final de la charla, o casi ni siquiera quiero orientar, porque no creo que haya una solución única ni una alternativa única, sino tres grandes alternativas, y lo que estoy intentando aquí es enseñar o comentar cuáles son los mecanismos para decidir cuál se adapta mejor a tu caso de uso. Pero lo que usted puede decir es que entre RDS y Aurora, yo no he percibido, o sea, hay diferencias, evidentemente, hay ventajas, pero yo creo que lo que es muy importante es, antes de tomar una decisión ciega sobre cuál de los dos, es probar ambos bien. ¿Vale? Como cualquier cosa, cualquier pila de software que vas a decidir, es bueno hacer pruebas con uno y con otro, correr bien. Se supone que Aurora es mucho más rápido que RDS, pero no lo es siempre en todos los casos, ni mucho menos. Y además tiene un modelo de costes que es diferente y te puede representar un impacto pequeño o un impacto grande. Entonces yo creo que es muy importante evaluarlo. No me parecen diferencias brutalmente significativas que digas, no, es que Aurora no funciona esto, o en RDS sí funciona esto, o viceversa. En general, Aurora es algo más caro y en general es algo mejor, pero no tiene por qué ser el caso. ¿Vale? Solución conservadora RDS, RDS funciona bien y siempre iría por RDS si la solución es una solución gestionada en cloud. Y Aurora cuando se requiere más rendimiento, pero probándolo bien antes, por ejemplo. Porque hay sorpresas. Funciona internamente diferente, entonces funciona internamente. Además, de cara a SQL, a nivel de usuario y tal, no hay diferencias. Pero a nivel operacional sí que tiene diferencias. Entonces te puedes encontrar que determinadas operaciones, por ejemplo, generan mucho más presión de I.O., y entonces necesitas configurar un disco de mayor capacidad y lo contrario, ¿no? Pero luego es más rápido en muchos entornos. Desde luego, por ejemplo, temas de alta disponibilidad es más rápido, eso sí que es una ventaja importante, es más durable, o sea, tiene, hay que elegir. Pero bueno, son relativamente similares desde el punto de vista que estamos analizando hoy. A nivel operacional, por lo que va a hablar de escala de RDS, ¿tú sabes que si has encontrado otra solución por delante, no tienes que ir a trabajar de hacer un tiempo, o si quieres escalar un poco vertical o añadir otro tipo de direcciones? Esto no lo hará, no lo hará, pero puedes ir directamente aquí en todo ese tipo de economía para operar, para hacer datos, pero bueno. Pero ahora sí que tienes el presupuesto delante, lo que te permite escalar lo más fácil, con los endpoints de lectura y escritura, directamente te han asociado al más que necesitamos. Pero bueno, si a nivel operacional lo ves también un poco equivalente, que sería muy complicado un tipo de zeta, ¿o sería mejor aprovechar el tema de autógrafa el tipo de zeta? Sí, sí, para este tipo de casos es lo que digo, no son brutalmente diferentes, pero tienen características diferenciales, y si una de esas características diferenciales es la que te encaja, por ejemplo, el split de lectura y escritura, pero ya está en RDS también. Lo que sí es un poco diferente es Aurora Serverless, que eso sí que no está en RDS y sí solo está en Aurora, que es lo que te permite escalar lógicamente el tamaño y tal. Entonces, ahí sí, ahí sí que cambia el paradigma. Pero también depende un poco de tu caso de uso. No, no, yo lo evaluaría, no descartaría ni RDS ni Aurora, ni positiva ni negativamente, de manera ciega, por así decirlo. Vale, bueno, pues vistas estas dos alternativas, me gustaría presentar una que, como digo, cada vez está sonando más, y es correr las bases de datos en Kubernetes. Lo primero, supongo que muchos conoceréis al famoso Kelsey Hightower, que generó un montón de contenido hace unas semanas en Twitter, hablando precisamente de este tema, de si es una buena idea correr base de datos en Kubernetes o no. ¿Qué hacemos por aquí? Bueno, a todo esto, ¿quién utiliza Kubernetes? Vale, ok. Pues, una de las cosas que dice Kelsey, bueno, podéis ver aquí, es que por poder se puede correr las bases de datos en Kubernetes. Al final es como una VM. Bueno, yo creo que este tweet es un poco desafortunado, luego lo aclaro, porque Kubernetes y VM son cosas muy diferentes, ¿vale? Pero lo que quería decir era, en esencia, que no es muy diferente de, ¿vale? Y eso sí que es verdad. No cambian cosas, pero se puede hacer al final que lo que funciona en una máquina virtual, un entorno virtualizado, funciona en contenedores, con matices, pero, en fin, vale, de acuerdo. Aceptamos barco, ¿vale? Entonces, no es imposible que funcione. Pero eso, el hecho de estar en Kubernetes, a veces se asocia a un tema un poco mágico, ¿no? Y que es todo súper automático, y esto no te lo transforma en un servicio gestionado de cloud como los otros. Pues, obviamente no, porque el correr postgres en un contenedor ni te da data disponibilidad, ni te da pull-link de conexiones, ni te da backups, ni te da bla, 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 ya sabemos todo el rollo, ¿vale? Por lo tanto, yo ahí, en ese aspecto, coincido con él, ¿no? También decía que en Kubernetes, y esto para mí es uno de los conceptos más importantes, hay determinados primitivas, determinados paradigmas que parecen opuestos a algunos conceptos de aplicaciones stateful como bases de datos. Por ejemplo, el tema de la alta disponibilidad. En Kubernetes, por ejemplo, hay un dispositivo automático que, por defecto, pues te puede matar tu nodo primario y decir reprogramarlo en otro nodo porque sí, ¿vale? Tú no quieres que tu base de datos le pase eso, ¿no? Temas de gestión de memoria también son un poco diferentes, temas de gestión de recursos son diferentes. Entonces, al final la conclusión es un hilo muy largo, es un space en Twitter, hay un montón de información, pero al final para mí la conclusión es muy sencilla. Y la conclusión es, hay que adaptar un poco una base de datos como Postgres para que funcione en Kubernetes para resolver todos estos temas. Lo que yo le llamo es hay que retorcerle un poco el brazo a Kubernetes, ¿no? Hay que retorcerle así, un poco así, tampoco mucho, ¿no? Y con eso ya lo consigues hacer bien, ¿vale? Entonces, ¿esto representa mucho esfuerzo? Pues, si lo haces manualmente, y he visto mucha gente que dice, no, no, yo levanto un pod en Kubernetes con Postgres y ya está. Pues, hombre, eso no vas a llegar muy lejos. Entre otras cosas porque tampoco incluye todas las cosas que hablábamos antes del on-prem que debería incluir. Pero, si utilizas un operador, operadores, entiendo que todo el mundo, bueno, por favor, avísadme si no sabéis lo que es un operador de Kubernetes, pero bueno, software que se encarga de gestionar algo que desplegas en Kubernetes, por simplificarlo mucho. Si tú utilizas un operador de Postgres que tiene ya estos conceptos de retorcerle así un poquito el brazo a Kubernetes programados y los hace, pues ya está, resuelto el problema, no hay más. Entonces, si no haces esto, si lo haces a mano, sí. Entonces, conclusión, ¿yo desplegaría Postgres en Kubernetes a mano? No. ¿Desplegaría Postgres utilizando un operador? Ahora, eso es otra cosa. Ahora, podemos ver las ventajas e inconvenientes que puede tener, pero desde luego, yo a mano, no lo veo. Que en esencia, es lo que, un poco, que él sí decía, aunque él no llegaba tan profundamente a la conclusión de utilizar operadores, ¿no? Se quedó en el, hay que hacer muchas cosas, pero se puede automatizar. Bien. Dicho lo cual, ¿cuánto cuesta entonces desplegar una base de datos en Kubernetes? Voy a utilizar, perdonadme, porque es el que más utilizo, ¿vale? Que utilice Staggers como ejemplo para esto, ¿vale? De nuevo, es un software libre que hemos quedado nosotros, Disclosure, ¿vale? Pues 100% software libre, podéis probar en vuestro portátil, y, ¿cuál es el esfuerzo para desplegar un clúster de Postgres, vamos a decir, cercano a producción? Escribir este YAML. Ya está. Bueno, hacer QVTL apply menos F Fichero YAML. Esto va a crear un clúster de dos instancias con la última versión de Postgres disponible, con un volumen de 100 GB por nodo, con alta disponibilidad configurada entre los nodos, que si un nodo se cae automáticamente el otro va a pasar a ser primario y te va a exponer un DNS que siempre apunta consistentemente al primario y luego va a levantar otro nodo por detrás con el que va a conectar el stream de replicación y una vez haya replicado pasa a ser un nuevo secundario, con pooling de conexiones, bien, por defecto, lo puedes quitar si no te gusta, pero por defecto viene sí o sí delante de Postgres como un sidecar, con un tuning de unos 40 parámetros por defecto, y esto, ¿qué cuesta hacerlo? pues una hora vamos a ser generosos, que 13 líneas se llaman, hay que entender lo que haces, pero esto es todo y se levanta un minuto, depende de la conexión de red, luego lo vamos a probar y estoy tirando el móvil, pero bueno, no creo que vaya muy mal tampoco. ¿esto es producción? No, hombre, no es producción, tiene conexión pooling, tiene alta disponibilidad, pero faltaría backups, falta monitorización, falta tal, no hay mucha diferencia, el YAML para añadir sobre esto monitorización, backups, logs centralizados y alguna otra casa más son a lo mejor, en total, son otros YAMLs, aparte, no sé, 5 o 6 ficheros YAML, un total de, no sé, 60 líneas, eso es calidad producción. Luego se puede avanzar más, puedes decir, no, pues yo quiero que este nodo esté en esta zona de disponibilidad de Amazon, este otro en esta zona de disponibilidad de Amazon, solo se ejecuten en nodos ARM64, quiero que además tengan este tipo de SSDs, puedes utilizar parámetros para determinar dónde quieres que se ejecuten, cómo se ejecuten, una serie de cosas, quieres poder tener scripts de inicialización para que queden determinados usuarios o bases de datos al inicio y haga una serie de cosas, vale, pues añades más líneas de YAML, pero además, veas el YAML, ¿no? Es un YAML que parezca impactante para usuarios a los que vosotros de aquí que no seáis especialistas en Postgres, os impacta esto, os parece difícil, está diseñado para que los conceptos que se representan aquí no sean específicos de Postgres, no hay que saber que por debajo esto te está utilizando Patroni, ni cuál es el fichero de configuración de Patroni, ni cuál es la directiva de Patroni que está utilizando implícitamente para utilizar replicación asíncrona, que se puede cambiar la replicación asíncrona también si quieres, pero nada de eso, te lo vamos a poner aquí diciendo, háblame de Patroni, si quieres sabes que hay Patroni lo puedes mirar, my server, my rules, puedes entrar y mirar que se está utilizando Patroni, pero nadie te está diciendo que hables del feature de configuración de Patroni, ni del tuning, ni de parámetros, ni nada, este es un poco el objetivo. ¿Y por qué Kubernetes permite este modelo? Al final, para mí esto es lo más importante, Kubernetes, nos gustará más o menos, será más difícil o más fácil de utilizar, hay muchas discusiones, pero tiene dos cosas muy, muy importantes. La primera es lo que estamos viendo aquí, un CRD, los CRD o Custom Resource Definition son mecanismos donde un operador puede definir los tipos de YAMLs, por así decirlo, que quiere exponer y esto pasa a ser la interfaz del usuario. Estos campos no los hemos inventado nosotros, los hemos diseñado para que sean eso, de alto nivel, que tú no tengas que ser especialista en Postgres para entenderlos. Entonces, como hemos creado lo que nos ha dado la gana, pues nos hemos escrito lo que nos ha dado la gana y hemos intentado que sea de alto nivel. Luego esto, por debajo, hace un montón de cosas complejas que son especializadas en Postgres, pero el utilizar estos CRDs que se enseñan para que sean de alto nivel junto con toda la programación del operador, lo que nos permite es encapsular ese conocimiento que tenemos de Postgres en software y que tú o el usuario de estos operadores no tenga que conocer todos esos detalles internos. Estas son las primeras características de lo que nos permite hacer Kubernetes. Bueno, lo que os decía antes de el caso de un entorno más productivo, que podríamos crear más YAMLs, más CRDs de este tipo para hacerlo más de calidad de producción, para tunear por ejemplo la configuración de Postgres, para tunear la configuración del connection pooling, para configurar los logs distribuidos, la monetización, los backups, son YAMLs separados, son también todos de muy alto nivel y ya está. Crear un ingres si queremos, un punto de entrada para conectar a Postgres dentro de Kubernetes desde fuera de Kubernetes, lo que puede hacer. Bueno, el ingres no sería para eso específicamente, el ingres sería para la consola web, pero podemos configurarlo, integrar con GitOps, en Kubernetes es muy fácil, cosas como Argo o Flux, puede integrar y haces un commit al repo con estos YAMLs y te despliega el clúster en producción o en donde quieras. Pero hay otra parte para mí muy importante que también diferencia el correo en la base de datos en Kubernetes y es lo que antes hablé un poco de los day to operations, estas operaciones de mantenimiento periódicas de la base de datos que decía de los vacuum, de los reindex, que no están en RDS, por ejemplo, ni en ningún otro Postgres gestionado. Kubernetes ofrece un API que permite programar prácticamente cualquier operación sobre la capa de compute, la capa de almacenamiento o la capa de red. Gracias a estos APIs podemos programar operaciones de este tipo. En concreto, en Stacres tenemos, por ejemplo, programadas todas estas operaciones de manera 100% automática. Solo tienes que escribir un YAML, de nuevo, de alto nivel, está diseñado para que, bueno, tienes que saber que es un repack, pero no hace falta que sepas exactamente cuáles son los flags de la línea de comandos para utilizarlo o los flags adecuados para utilizarlo de manera segura. Ya nos hemos encargado nosotros de ello. Escribes un YAML muy sencillo de alto nivel y te realiza todas estas operaciones de manera automática. O también tiene una interfaz web, también lo puedes hacer vía la interfaz web. Y si creas la interfaz web, luego vas a poder ver el YAML general. O sea que, no cambia nada. Esto, no digo que no se pueda hacer en cloud, se puede. De hecho, me sorprende que no lo hayan hecho ya. Pero no es tan evidente como hacerlo en Kubernetes. Porque tienes un API que te automatiza todo eso a un nivel mayor que los APIs de los clouds existentes. Y luego es portable. Si tú, hoy estás en RDS, supongamos que RDS tuviera un mecanismo para hacer un repack y te los pone en su API o en su CLI, sería utilizando su CLI o su API. Si luego te vas y decides migrar a otro cloud, pues cambia. Mientras que en Kubernetes siempre va a funcionar igual. Tengas tu Kubernetes en AWS, en Google Cloud o on-prem. Tu YAML va a ser el mismo. Podríamos discutir que habría algunos matices muy, muy minimalistas en algunos potenciales YAMLs. Pues, por ejemplo, porque tengas zonas de disponibilidad de concepto de zonas disponibles y sea diferente a on-prem que en un cloud. Pero, quitando esos pequeños detalles que son absolutamente mínimos y muy raros, además de ver, en general, tus YAMLs van a ser idénticos en el cloud que estés. Entonces, todo esto ofrece una serie de ventajas muy, muy importantes sobre el tema de los entornos cloud o los entornos on-prem. Porque todo lo que necesitábamos automatizar está automatizado y más de lo que en cloud. El objetivo, en concreto, hablando un poquito de esto, nuestro objetivo siempre es que baste un CKA y lo digo un poco entre comillas, un CKA es administrador certificado de Kubernetes. No falta ni estar certificado ni ser un megapro, porque generar un YAML como este y hacer QVC Teleapply lo sabe hacer casi cualquiera. No es complicado aprender. Hasta yo lo aprendí. Y esto es el objetivo, que con esto sea suficiente para desplegar un CKA en producción. Bueno, y ya casi por completar un poco mi charla, quería enseñar un poco el panorama porque he mencionado Staggers. perdonadme que utilice este ejemplo porque es un ejemplo en el que yo obviamente participo, pero también es un software libre, así que tampoco espero que sea una cosa muy dramática, pero sí me gustaría enseñar el panorama de todos los operadores que existen a día de hoy para correr Postgres en Kubernetes. Los he dividido entre los que son completamente software libre y están puestos en orden alfabético, como veis hay bastantes, y los que son o bien propietarios o bien tienen alguna limitación para el uso en producción, en el caso, por ejemplo, de Crunchy Data, que es un operador que es software libre, pero para correr en producción tienes que tener una licencia porque los contenedores, las imágenes de los contenedores no son software libre. Entonces, bueno, lo considero en esta categoría. Como veis hay un panorama bastante amplio, como veis este panorama bastante amplio, pues a veces no es fácil tomar una decisión. De hecho, me imagino que van a cierta consolidación el número de operadores al futuro. Probablemente sobrevivan menos al futuro. Bien, y visto esto, como decía, a lo mejor si alguno os ha convencido la idea de por lo menos explorar el correr vuestra base de datos en Kubernetes y veis toda esta variedad, luego os queráis pegar un tiro en la cabeza y decir, bueno, ¿y cuál cojo? ¿Cómo sé cuál es mejor y cuál es peor? ¿Cuál es el más adecuado a mi caso de uso? Bueno, pues aquí quería hablar de un pequeño proyecto que he estado colaborando yo también dentro de una comunidad de la que formo parte que se llama DOK, Data on Kubernetes. Podéis imaginar también lo que nos dedicamos en esta comunidad. y es un proyecto que a mí me gusta mucho que se llama EOFM, Operator Feature Matrix, y donde la idea de este proyecto es crear una matriz de características de entre todos los operadores de diferentes tecnologías de datos. la primera es Postgres, supongo que no sorprende a nadie, y comparar todas las características que pueden tener todos los operadores. A día de hoy este proyecto está a punto de llegar a la versión 1.0, una especificación que define todas las características que un operador de Postgres debería tener y un mecanismo para que los fabricantes o los vendors que creen operadores de Postgres puedan publicar y decir si implementan determinada característica o no la implementan y con qué comentarios. A día de hoy no tiene un interfaz gráfico por así decirlo, después está en construcción ahora una web para exponer esto como tablitas, con comparativas, pues como casi cualquier web que te compara productos, pero sí que está todo a nivel de código, son los ficheros YAML que contienen todas las características, así que nada, si os interesa echadle un vistazo al proyecto y cualquier contribución es más que bienvenida y estaría muy bien conocerlo antes de la publicación del SPEC 1.0 que va a ser en cuestión de semanas. Y poco más, esto es lo que quería comentar, si queréis hacemos una ronda de preguntas y si queréis intentamos hacer una demo a ver si funciona y que veáis cómo se opera una base de datos en Kubernetes. Una pregunta, cuando has hablado de RDS que no trae proxy con la antena por el estilo, ¿tiene las mismas limitaciones que la gráfica se ha montado antes? ¿O al final el rendimiento es muy diferente? Vale, la pregunta es acerca de las potenciales limitaciones que pueda tener RDS más allá del no tener pooling de conexiones y el número de extensiones. El rendimiento no es peor necesariamente en RDS por ninguna razón a ese respecto, no, de hecho el rendimiento es bastante bueno yo diría. Las limitaciones más importantes son las dos que ya has comentado, el que no tenga un pooling de conexiones o más bien sea un servicio adicional, o sea, está disponible pero como servicio adicional, el número de extensiones en las que estás limitadas y sobre todo el acceso a la máquina donde estás ejecutando. Entonces, si tú quieres utilizar cualquier herramienta de troubleshooting de bajo nivel y esto, por ejemplo, un puzzle es relativamente frecuente, pues no puedes. Entonces, tienes que conformar con los logs que si sobre todo van a través de CloudWatch no es tan mal pero no es tan poco maravilloso y además, pues los puedes mostrar con un API o vía la consola web pero no puedes empezar a hacer SEVs, WKs y tal, más que los descargues y tal, pero puedes descargarte gigas de logs en mitad de una emergencia evidentemente, ¿vale? Y la monitorización. Entonces, eso, la principal para un administrador de sistemas yo diría es la falta de capacidad de acceso al host. Ahora, a nivel de Postgres la experiencia es buena, es muy buena y funciona muy bien. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? No discrepo de ti. Sí, yo creo que es una solución muy buena. La pregunta era si en realidad todo esto es tan fácil y con levantar un Kubernetes en local que es perfectamente factible se puede ya tener un entorno con todo casi de calidad de producción pues es probablemente la solución ideal. De hecho, yo ahora la demo que voy a hacer o voy a intentar hacer es levantar un Kubernetes de cero bueno, incluso lo tengo levantado pero incluso lo podemos probar a tirar si veo que la red va bien y lo levanto de cero. De hecho, a mí me gusta instalar un Kubernetes que se llama K3S que se instala en muy breve tiempo es muy ligerito en recursos cabe en mi portátil y a partir de instalar todo y debería ser una cuestión de minutos o sea que sí yo creo que es muy buena opción. si no en storage si la gente hace de cero en veces se hace como garantiza bueno, al final ya tendrás de infarticla por el caso y eso es el tema de cero en veces o si para tener estas opciones al final hay alguna garantía que no se va a necesitar los containers y los datos se va por ahí en un nodo que dice que ha desaparecido y dice bueno pues no tenía aquí le he registrado como el cloud le he dividido en no se va a saber lo que está para hacer si es muy buena pregunta relativa al storage como funciona un poco en Kubernetes si hay problemas con el storage me puede desaparecer me puede desaparecer un nodo o como se configura y demás ¿cómo garantizas? bueno esta es una de las cosas que mencionaba antes que hay que torcerle un poquito el brazo a Kubernetes pero que los operadores ya lo hacen ¿vale? pero tampoco es que sea muy complicado por ejemplo en Kubernetes ahora explico como funciona el storage pero en general el almacenamiento en Kubernetes por defecto cuando un pod se destruye el almacenamiento asociado a ese pod si es externo al contenedor también se destruye pero es muy fácil decirle no por favor no lo destruyes esto es lo que hace cualquier operador ante la duda prefiero dejarte un volumen ahí creado y que pagues por él ¿no? si es suponiendo que te consumas recursos a que desaparezca y evidentemente ¿no? por otra parte ten en cuenta que Postgres utiliza una arquitectura shared nothing en cuanto a almacenamiento quiere decir que la replicación crea copias exactas en todos los nodos o sea si tú tienes por así decirlo un tera de datos en tu base de datos y tienes tres nodos vas a tener tres teras de datos uno, uno y uno con la misma información ¿cómo funciona Postgres? ¿y luego la cifra? ¿y luego la cifra ya sería a través de... Postgres sí, eso es no es a nivel de discos es a nivel de base de datos es un mecanismo de replicación nativo de la base de datos ¿vale? entonces incluso aunque a perderas un volumen pues tienes otros dos ¿no? no digo que sea lo ideal ni debe suceder entonces al final en Storage en Kubernetes lo bueno es que es otro API se llama CSI Container Storage Interface y te permite abstraer de tal manera que en Staggers en concreto y otros operadores sé que funcionan de manera muy similar tú lo único que tú dices es a la hora de crear un clúster en el Jambel anterior no estaba puesto porque he utilizado un valor por defecto pero tú puedes especificar y quieres decir quiero que los volúmenes se creen a partir del Storage Class con el nombre tal ¿y qué es un Storage Class? un Storage Class es un nombre asociado a una tecnología de disco esta tecnología de disco puede ser lo que tú quieras depende de cómo lo instala el administrador de Kubernetes por ejemplo si estás en AWS puedes instalar un plugin de CSI para EBS y entonces por defecto te crea todos los volúmenes que tengas en Kubernetes en volúmenes EBS que son volúmenes de red altamente disponibles etcétera que esto es lo que suele hacer casi la mayor parte de la gente entonces volumen que creas en tu pod volumen EBS en el cloud o si estás en otro cloud tecnologías equivalentes ¿no? un PD en Google Cloud y ya está ¿en principio entonces el bueno la parte de la tecnología de datos y hacia el mantenimiento que tendría la siguiente capacitación ¿no? donde tendría tus cabinas en toda la gente claro si estás on-prem tú probablemente tengas unas cabinas y te puedas crear un Storage Class que referencia a una cabina determinada que tenga que por debajo instales un driver para que ese driver sea te adapte entre el API Kubernetes por así decirlo y el API de tu cabina y te cree volúmenes dinámicos te provisiona por ejemplo volúmenes dinámicamente contra tu cabina esto es muy habitual también también hay otra alternativa que es muy buena en Kubernetes a mí también me parece muy interesante que es lo que se llama el Software Defined Storage y es software que instalas adicionalmente en Kubernetes que lo que hace es que te crea discos lógicos a partir de discos físicos en máquinas distribuidas esto es muy interesante por ejemplo cuando quieres utilizar los SSDs que hay en las instancias que a lo mejor son efímeros estés en un cloud o no pero quieres no tener la rigidez de decir en este disco porque en Kubernetes el concepto de nodo se espera que sea relativamente efímero o por lo menos que pueda fallar que también es lo que luego le acaba dando más alta disponibilidad entonces tú lo que dices es mira tengo 10 máquinas cada máquina tiene su SSD instalas un software por ejemplo OpenEBS es uno de estos ejemplos y le digo utiliza los discos de estas 10 máquinas y él te crea un pool de datos y dices ahora da un volumen con un nivel de replicación de tanto con un CRC de tanto y no sé qué no sé cuántos y puede caerse un nodo que tus datos es una especie de EBS de ahí el nombre un poco OpenEBS pero montado sobre tus discos entonces también se utiliza mucho claro ahí entras en dos trade-offs habituales que hay vale ¿algo más? ¿quiere alguien ver una demo? ¿o queréis pizza? ¿aguantáis la demo todavía? venga vamos a ver ¿ya vengo para acá? sí si queréis ir usando pizza viene el porta ¿estamos? ¿se ve bien? ¿tamaño de fuente? todo eso ¿está bien? vale bueno he instalado K3S antes de venir aquí no sabía la velocidad de red pero bueno voy a dejarlo instalado no vaya a ser que luego aquello vaya muy lento pero el único comando que he utilizado para instalarlo es esto ¿vale? code, blablabla esto viene a la web de K3S get K3S y le estoy pasando una única variable en torno a la instalación para especificar una versión concreta de Kubernetes nada más esto es un concepto porque la versión que voy a utilizar de Stacres ahora mismo no soporta la ultimísima versión que viene con K3S pero es la única y de hecho va a estar solucionado en unos días con una versión nueva pero vamos es el único comando que he instalado y esto en 30 segundos me ha dado un K3S instalado y luego el otro comando que he utilizado simplemente obtener la configuración de Kubernetes que es este comando este comando es un comando para sacar de K3S la configuración que utiliza y guardar el fichero de configuración para utilizar un QVCTL local es la herramienta habitual para utilizar con Kubernetes ya está esto es todo lo que he hecho antes de empezar la charla ¿vale? nada más cualquiera de vosotros lo podéis hacer está viendo el comentario de internet lo tenemos aquí a partir de aquí con QVCTL yo debo ser capaz de interactuar con mi clúster por ejemplo puedo pedirle el clúster info ese es el comando que me diga la información del clúster le puedo decir get nodes etc bien por lo demás no hay nada más instalado para ahorita podemos verlo pero estos son pods servicios esenciales parece que hay muchas cosas pero bueno es lo que instala K3S prometo que no he instalado nada más bien ¿cómo se instalan las tags entonces? pues me puedo ir a la web vemos la documentación etcétera etcétera y vamos a notar que la fuente está en el madre mía bueno aquí está ahora voy a dejar aquí un poquito la fuente porque si no está dirigido aquí bueno tenéis un getting started y demás pero yo voy a ir directamente al manual de administración porque es el procedimiento más formal de instalación y bien aquí instalación destacres ah prerequisitos venga vamos a intentar todos los productos bueno vamos a hacer la instalación directa instalación viajel entonces para instalar viajel que es la herramienta habitual en Kubernetes tengo que añadir un repo y mi ordenador ya está añadido no falta que lo haga y luego puedo instalar el operador tan solo instalando en Kubernetes así que bueno copiar y esperar y esto bueno ahora sí que vamos a depender de la red bueno si veo que hay algún problema no pero bueno cuando esté conectado con el móvil vamos a ver que tal va y hacemos la prueba esto debería instalar hasta que sí no hace falta hacer nada más una vez que he instado obstáculos puedo hacer dos cosas puedo empezar a crear los YAML files que he visto antes y también puedo si queréis acceder a la consola web Staggers viene por defecto con una consola web que te permite manejar cualquier cosa de Staggers es totalmente full feature y lo bueno que tiene es que si yo utilizo los YAMLs que ya antes utilizo el término correcto que crean CRDs por debajo esos CRDs bueno utilizan CRDs y crean CRDs terminología precisa que son estos YAMLs en esencia pues si utilizo la consola también los crean entonces lo que yo haga mi línea de comandos lo puedo ver en la web lo que haga en la web lo puedo ver en la línea de comandos o sea que me da igual puedo ir entre uno y otro sin ningún problema mientras esto se instala espero vamos a la carpeta la demo por ejemplo y vamos a ir viendo como serían estos YAMLs de nuevo me voy a la documentación para que si esto lo quieres lo puedes hacer en casa lo puedes hacer en casa también entonces vamos aquí aquí creando aquí aquí viene un concepto un poquito más avanzado vamos a hacer uno muy sencillito en este caso luego os enseño otros como serían como serían que serían por ejemplo este aquí este voy a copiarlo y lo voy a ir editando aquí vamos a hacer clúster YAML bien entonces que es esto de nuevo para crear un clúster porque esto estamos viviendo ahí sigue espero que acabe a tiempo y decía lo primero es crear este YAML este es el namespace por así decirlo este es el tipo de objeto SG Cluster en Staggress decía estos objetos de alto nivel tienen nombre este es SG Cluster están todos documentados si queréis ver la documentación hay aquí una sección de este el CRD reference y si picháis el CRD reference podéis ver todos los objetos de este alto nivel que tenemos está SG Cluster que es para crear clases de Postgres está Instance Profile que es para crear tamaños de instantes que es para tamaños de camisetas que luego podéis referenciar por nombre si tenemos o de decir que estandarizamos un poco homogenizamos los entornos este de Postgres Config es para tunear configuraciones de Postgres este de Pulling Config es para tunear configuraciones de Connection Pulling este del Backup puedes imaginar cuál es lo que es estos son los backups creados otra cosa que hace Staggress es que por ejemplo cuando te he creado los backups son automáticos te puedes decir quiero un backup base cada día más luces potenciales lo que sea y luego te los gestiona te va ahorrando los viejos en la política que tú le des pero cuando te crea un backup te crea también un CRD automáticamente que apunta a un backup y en ese CRD te guarda toda la información del backup cuánto se ha hecho cuánto ha ocupado cuánto tiempo tardó en realizarse más datos internos de Postgres y luego tú puedes elegir cómo gestionarlo a partir de ahí o sea todos los objetos todo lo que Staggress crea se materializa de una u otra manera en uno de estos CRDs Distributed Logs es un servicio de logs gestionado que también incluye Staggress que te permite mandar todos los logs de Postgres a un servidor centralizado de logs que te puedes crear también dentro de Staggress y ese servidor centralizado de logs es otro Postgres o sea guardamos los logs en Postgres guardamos los logs en SQL para que luego puedas hacer queries con ellos para soportar un alto volumen de logs utiliza Time Series de Time Scale para soportar mucho volumen de waste SGDB Ops este es el CRD que te automatiza todas las operaciones que mencionaba antes que están automatizadas las Major Version Upgrades Minor Version Upgrades todo eso el Object Storage es para apuntar a Backets S3 en Amazon o el equivalente en Web Cloud en Azure que es donde guardamos los backups y el de Sclips es para crear Sclips SQL que Staggress te despliega automáticamente contra tu base de datos los puedes utilizar para migraciones los actualizas live le dices que te los aplica en la base de datos y te los aplica todo esto está soportado y 100% automatizado solo tenéis que escribir un YAML de alto nivel o la Web Console y te lo hace todo ¿vale? y si queréis la documentación pues pincháis en cualquiera de estos y veis pues todas las propiedades que tiene ¿no? todos los campos que tiene que es un ejemplo bien pues para crear un cluster tenemos que utilizar este vamos a ver si Staggress si está instalado ups estoy agarrando un poco vamos a ver si acaba mientras termino de explicarlo si intentamos cambiar de red o algo decía para crearlo el tipo SSG Cluster puedo asignar un namespace de hecho para simplificar aquí voy a quitarle el namespace de momento le pongo un nombre que puede ser Cluster le pongo una versión de póseres vamos a poner algo un poquito más moderno esto no me gusta mucho por ejemplo 15.1 vamos a decir que comience por una instancia primero vamos a poner dos para ver la disponibilidad y aquí puedo decir que tipo de instancia quiero pues un SSG Instance Profile de momento no lo voy a referenciar porque voy a voy a hacer un caso más simple el tamaño de volumen y luego puedo customizar configuraciones no lo voy a hacer de momento bueno pero voy a explicar como se haría simplemente es porque tengo que crear otros objetos antes si quiero un ejemplo sencillo ¿vale? pero customizaría la versión de póseres de esta manera si quiero customizaría la versión de o sea esto es un nombre a otro CRD un puntero al otro CRD que he creado con la configuración de póseres customizada la configuración de conexión pooling customizada la configuración del object storage el S3 o equivalente donde quiera guardar los backups de mi base de datos con qué frecuencia deben hacerse los backups base esto no es de producción esto es un backup base cada 5 minutos pero no hace falta ni mucho menos normalmente es cada día o incluso cada semana y cuántos quiero que me retengan en este caso van a retener 30 minutos de backups luego puedo decir que me guarde los logs distribuidos en un servidor de logs distribuidos que es otro YAML que he creado y que referencio y luego además quiero que al inicializar el clúster me ejecute un script donde leo un secreto a partir de un secreto de Kubernetes y que me cree una base de datos ejecutando este comando y que me enlace con la monitorización ¿vale? bueno hay que entender qué quieren decir estos campos evidentemente pero fijaos la cantidad de carga operacional que estamos condensando en las pequeñas líneas de YAML y todo esto es gracias no es porque ni nosotros llamamos ni mejores ni peores sino porque el API de Kubernetes te permite automatizar todo esto vale pues voy a borrar en principio todo esto pero no he visto prácticamente nada de todo esto luego vamos a hacer un ejemplo más elaborado y solo voy a utilizar una propiedad adicional se llama non-production options y voy a utilizar una propiedad que se llama a ver si lo estoy diciendo bien de cabeza y si no luego lo reviso en la documentación para donde está básicamente estoy montando un Kubernetes en mi portátil tiene un único nodo de Kubernetes Staggers por defecto intenta hacer que no te pegas tiros en el pie fácilmente y no te deja desplegar más de un pod de la base de datos en un mismo nodo físico si yo quiero crear un cluster con dos nodos dos instancias de post como estoy en torno de demo pues añado esta propiedad que no queremos que sea el por defecto para evitar esto sería todo lo que necesitaría ¿estamos listos? vaya pues no ¿qué ha pasado? no tengo que cerrar la red porque va a estar complicado el tema de la demo entonces vamos a ver qué ha pasado el tema de la versión del certificado vamos a hacer una cosa vamos a probar vamos a probar de nuevo vamos a hacer un help abierto a ver si logramos cambiar vamos a revisar vamos a revisar aquí está aquí estamos partiendo el mismo repo y vamos a probar con la instalación bueno no me gusta esto de volver a probar es posible que sea algún tema de algún timeout de la red si no luego puedo mirar los logs pero bueno vamos a dejar aquí un ratito a ver si esto funciona de todas maneras vuelvo al punto inicial al fin y al cabo esto es en esencia el YAML que necesito para crear este cluster con esto crearíamos un cluster con dos instancias con esta versión de postgres volumen asociado con connection pooling y con la consola web y luego podemos añadir estas propiedades adicionales para tunear la confusión de postgres la confusión de connection pooling para tunear el tamaño de instancia para añadir logs distribuidos para añadir monitorización para añadir backups unas pocas líneas de llame os puedo enseñar de hecho en la documentación para que veas como serían los siguientes pasos y al final tenemos un cluster de postgres con todas estas características por ejemplo esto es el CRD del tamaño de distancia ¿vale? específicas el número de CPUs y el tamaño de memoria y lo único que necesita para esto es definir un nombre entonces luego a partir de ahí lo referencias por nombre esto para lo que vale es para homogeneizar tu infraestructura que no cada base no tenga un tamaño diferente de hecho el administrador podría denegar permisos para crear instance profiles tú solo creas los instance profiles que tú consideres y la gente los puede referenciar pero no los puede modificar así estandarizas tu infraestructura puedes crear una configuración customizada de postgres por ejemplo esta aquí tienes los parámetros de configuración esta configuración está estrictamente validada los parámetros son parámetros de postgres que deben existir los valores deben estar en determinados rangos todo esto lo comprueba hasta que es por ti no puedes equivocarte y luego le das un nombre lo mismo que antes y luego lo referencias por nombre así puedes la misma configuración utilizarla en múltiples clusters lo mismo con la configuración de connection pooling que sería por ejemplo este ejemplo defines la configuración de parámetros de connection pooling le asignas un nombre y la reutilizas en tantos clusters como quieras si os fijáis todos son YAMLs de bastante alto nivel esto es como referenciar un bucket de Amazon o en este caso uno de Google Cloud Google Cloud Storage pues le pasas tu JSON de credenciales que almacenas en un secret en Kubernetes y puedes acceder y con esto ya puedes referenciar a un bucket donde guardar los backups o el equivalente en Amazon ¿qué más podemos enseñar aquí? ¿cómo crear un servidor de logs? esto es trivial porque está totalmente gestionado por stackers entonces dices el nombre y el tamaño que quieres le puedes asignar las propiedades pero bueno es opcional y nada y el cluster con la configuración más avanzada que estaba mostrando antes esto no tiene mucha más no tiene mucho más cien vamos a ver si logramos acabar la demo sigue tardando a ver pues esto parece que ha avanzado más adelante a ver si tiene buena pinta y esto entonces ¿por qué no? no debería hacer falta eso ah sí, sí este es el log claro ya vale bueno parece que está haciendo algo a ver si logramos y acaba ¿alguna pregunta mientras? ¿qué diferencia hay entre los diferentes operadores de postres? ¿qué diferencia hay entre los diferentes operadores de postres? muchísima cada uno ha tomado decisiones filosóficas bastante diferentes y hay muchos de ellos además por eso también una de las razones por las que se ha creado este proyecto del feature matrix para poder comparar entre diferentes versiones más fácilmente porque no es fácil incluso muchos conceptos no se llaman de la misma manera en un operador y en otro aunque sean de postres lo cual dificulta un poco más por eso de nuevo la estandarización de este proyecto entonces por ejemplo hay operadores que utilizan Patroni como software de alta disponibilidad como nosotros y hay un operador en la mayor parte y hay un operador que utiliza un sistema de alta disponibilidad propio que han creado ellos y los mejores peores es opinar hay operadores por ejemplo que utilizan un software de backup y hay otros que utilizan otro software de backup hay operadores que siguen bueno nosotros somos bastante únicos en algunas cosas lo cual es bueno o malo por ejemplo el uso de diferentes CRDs la mayor parte de los cuadrados tiene un único CRD y todo va a ir mezclado nosotros pensamos que es mejor estructurar diferentes CRDs y referenciarlo es un poco más tedioso porque al principio tienes que crearte diferentes CRDs el orden tienes que tal pero es nuestra filosofía pensamos que no podemos hacerlo así pero otros dicen no no todo un único llama lo que sea más grande y ya está el único que tiene ah vaya bueno voy a hacer un último intento vale y si no tendremos que a ver vamos a hacer una cosa vamos a ir si me hagan una versión un poco no sé si tiene algo que ver con la última versión despliegue o algo vamos a probar con una versión un poco más anterior si no lo dejaremos ahí gracias por la idea y otra de las cosas que tiene un poco diferentes por ejemplo es que somos el único operador que tiene una consola web lo demás es solo vía llames o vía llames o vía la consola web o vía un restarting que a su vez da servicio a la consola web tiene más pero no sé luego van a ir a funcionar en muchas diferencias así que hay que revisar los todos más Bueno, lo que hice es, primero, listo los objetos que tenemos I'm using the Staggers namespace So the first thing I did is just to get the pods that are running And we see here there's a pod running And then I was just asking for the logs for this particular pod To see the output And right now it's performing this command So Staggers, the way operators work Is that you deploy a container or more with the operator itself And then you register, you ask Kubernetes to register callbacks for you So that whenever the user creates a CRD that you are aware of Like for example this SG cluster Kubernetes will call you back Say hey, the user wants to create this CRD Or wants to update this CRD, whatever Kubernetes to call you back You need to expose a web server This web callback, right? A web hook And requires you to generate SSL certificates That does not allow HTTP pure connections But they need to be with a proper certificate It's SSL Now Kubernetes itself is a CA So you can ask Kubernetes to generate the certificates And in this case I see that there is a command About the CSR CSR is the sign-in request Certificate sign-in request So Staggers is creating a certificate sign-in request All this is happening behind the scenes Then it's saying to Kubernetes Hey, please sign me this certificate Then we'll generate the certificate I will install it into my web server And then I'll register the web hook Now everything will work So I don't know if there's no more logs Because there's a problem with this particular operation right now Or Or no But once you create a CSR The sign-in request Get certificate back You can delete this resource Just to do that So it's apparently At this stage right now But It looks like it's not going through I don't know why This is quite strange Actually Let's see Because there's nothing really special Coming out of this one This one, right? It's not moving from there So it looks like it's somehow stuck On this operation Interesting ¿Cuál se te ha empezado el K3? ¿El qué perdón? El lápiz se ha quedado tortado No creo porque en principio Me está respondiendo a los comandos La que más se puede hacer es A lo mejor probar con otra versión de K3S A lo mejor es un problema específico esta versión de K3S No lo sé Puedo probar si instalar o instalar otra versión de K3S Pero bueno No sé si a lo mejor Es el momento también de hacer esto Esta es una 1.25 Podemos probar con 1.25 Podemos probar con 1.25 O sea, una que no sea 1.25 O sea, con lo anterior incluso 1.24 o algo de eso A ver 1.24 Vamos por aquí Voy a preparar aquí el comando Lo mato Lo probamos por si acaso Vamos a intentarlo Pues no parece que esté moviéndose A ver Vamos a desinstalar K3S Vamos a ver si la red va rápido La instalación debería ser bastante rápida Y encima si vemos el procedimiento desde cero Vale, aparentemente desinstalado Entonces Si probamos a instalar Otra versión de K3S A ver A ver cómo va la red Vale, vamos a coger la configuración Vale, esto ya está listo Y vamos a probar de nuevo Entonces Por descartar variables Voy a eliminar esto Vamos a probar con la ultimísima versión En cualquier caso Vamos a probar aquí Está todo estable Vale Vale Nodes Vale Y Vale, eso son jobs Y luego parece que todo está bien Voy a esperar un poquito Para que desestabilicen aquí los spots Todavía me falta este Voy a ver ¿Se puede ver todo así? No 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 Ya Veo Este que está Aguantando Vamos a esperar unos segundos Y luego la hace otra vez A ver si No Nunca soy curioso Pero si tú también dices Si tú solo estás diciendo Que todo esto está sucediendo A ti Puede ser relacionado a este RUNNING RUNNING COMPLETE Pues esto es un job Así que esto tiene buena pinta ya Sí Vale, vamos a probar Si todo se tardó Gracias a suerte Mientras Normalmente esto debería tardar un minuto Más o menos Depende de la red Pero bueno Calculo que en torno al minuto Si si tarda más de un minuto Veremos a ver ¿Alguna pregunta o comentario más? Mientras ¿Visto lo visto? Alguna pregunta ¿Quién desplegaría On-prem? Por On-prem Refiero a hacerlo un poco todo a mano Se ha quitado las ganas Vale ¿Quién desplegaría O en cloud? Como una solución gestionada ¿Y quién desplegaría O Por la novedad Por lo menos probaría También en Kubernetes ¿Ok? ¿Y antes de la charla? ¿Era así? ¿O os he dado Alguna idea? En Kubernetes Para CI Y cosas así Para integración contigo Y bueno Si Esto puede ser interesante Pero todos los parámetros Por defecto Nunca lo piensan ¿Cuál no está utilizado? Vale Genial Me alegro Es buena noticia Al fin y al cabo Lo que buscamos es Dar alternativas ¿No? Vale Aquí parece que hay trabajo También tiene que descargar Todos los contenedores Obviamente que utiliza Esta cuestión Para su creación Pero bueno Veo más cosas que antes O sea que me da Me da esperanzas Ya le queda un poquito Yo creo Pero bueno A ver si conseguimos Que creen Aquí tenemos El operador Corriendo El restafi Está a punto Ah ya está El restafi Si Pues yo creo que está Efectivamente Vale Ahora si Venga Por fin Vamos a poder abordar la demo No está mal Pues puede ser un tema Esta versión de Kubernetes 1.25 Vale Me lo anoto Vale Pues venga Ya tenemos esto Vamos a hacer una cosa Si queréis Solo para Ya acabo muy rápido ¿Vale? Vamos Querréis pizzas Vamos a ver muy rápidamente Cómo Acceder a la web console También para que sepáis Que existe Que existe Vale El comando viene a la documentación También Pero viene muy cómodo Aquí directamente El comando Port forward Actual Para Copiado Perdón Ahí está Vale Y Esto si queréis Hacer un port forward Por ejemplo Si estáis en un entorno cloud Lo más habitual Es que esto Se vea Te lo expongo Como un load balancer Que es un parámetro de helm Que puedes configurar ¿Vale? Entonces Si esto lo hemos hecho bien Aquí en Local El host 8, 4, 3, 3 Si me recuerdo mal No ¿Qué porto era? Perdón No recuerdo Me dice que es una conexión no segura Ya lo sé Sí, lógicamente Esto es un certificado Auto firmado ¿Vale? Y aquí tenemos la consola Usuario por defecto admin Y la contraseña por defecto ¿Vale? La guarda de los secret De Kubernetes Que te viene también ahí el comando Para recuperarlo Que es este Lo copio al clipboard Lo pego Y accedo a la consola Y aquí Bueno Selecciono los namespaces Por ejemplo Ahí vamos a crearlo En el cluster En el default Y aquí tenéis toda la interfaz Entonces todo lo que voy a hacer En el comando Lo podéis hacer también A través de la consola web ¿Vale? Y podemos crear algo Y lo vemos como se refleja Vamos a crear el cluster Que por fin teníamos Por aquí Y era este ficherito de aquí ¿Vale? Y para crearlo Lo único que tengo que hacer Es Uftl Apply Menos F Ficherito Y esto Vale Y Save a pot Anti-affinity Ya sabía yo Que no me lo sabía de memoria bien La documentación Que para algo está A ver Debe estar No la he cerrado Vale Vamos rápido Y así Veis como se mira también La documentación Que no pasa nada Vamos al crd-reference Nos vamos al sg-cluster Y aquí vamos a buscar Non-production Options Y la opción del non-production Disabled Ah Disabled cluster Disabled cluster Vamos a poner True Y apply A ver si ahora ya funciona Muy bien Ahora sí Y ahora Ya debería poder decir Enséñame Como el cluster Del postgres Se va creando Aquí lo tenemos Bueno tendrá que descargar Los contenedores Evidentemente Del cluster Pero vamos En principio está ya con ello Y lo mismo que lo podemos ver aquí Lo podemos ver En la web console también Aquí lo tenemos En cluster Vale Entonces aquí lo podemos ver Como está creando Podemos ver la configuración Podemos ver los pods Y demás Ahora esto va a tardar unos segundillos Y en cuanto esté esto Demuestro que hay un postgres Por detrás corriendo Que no es solo una consola Y unos llaves Sino que hay un postgres De verdad Que está replicando Podemos hacer un poquito De alta disponibilidad Un par de minutos No hay esto más que esto Y ya nos vamos a por las pizzas Bueno Tiene que descargar Los iFontainers De nuevo Igual lo voy a encontrar A la wifi Y probar Espero que no tarde mucho más Y luego aquí Pues podéis configurar Todo Aquí no le he puesto Monitorización ahora mismo También habría que esperar En unos minutos Está generando algo de datos Pero bueno La monitorización está Incorporada dentro De la consola web O sea Utiliza grafana por detrás Pero si hubiéramos Estarado Es que no he instalado Prometheus En este clúster Kubernetes Pero me aparecería Que hay una pestaña adicional Pincho ahí Y veo toda la monitorización Dentro de la consola web Viene con dashboards Preconfigurados Creados también por nosotros Especializados en Postgres Está bastante completo Y luego Si queramos crear cosas a mano Pues por ejemplo Vamos a simular Como crear un clúster a mano Aquí Pues la consola web Pues es muy sencillo Nombre del clúster Nombre de instancias Tamaño de la instancia Que queremos O creamos uno nuevo Ah, muy interesante Esto es el flavor Soportamos Postgres Normal Por así decirlo Y Bubblefish Bubblefish es una variante De Postgres Creada por Amazon Que da compatibilidad Con SQL Server A nivel de protocolos De consumidores almacenados SQL Tiene un clúster Cluster de Posts Y los clúster de Bubblefish La versión Configuración Tamaño de Pods Si queremos monitorización o no Y ya está Y luego por ejemplo Podemos seleccionar extensiones Voy a hacerlo un poco más pequeño Pero simplemente para que os hagáis una idea De la cantidad de extensiones Que hay disponibles Que podéis elegir Y nada Bueno pues esta es un poco La consola Vamos a ver si nuestro clúster Lo tenemos ya listo Todavía no Quede poco Ya está inicializándose O sea que si le queda poco Esto es por la conexión de redes Seguramente Normalmente tarda No llega al minuto En crearse Pero bueno Estoy tirando del móvil Aquí tenemos Ya Ya tenemos un nodo Corriendo Efectivamente Ya tenemos un nodo Celsius Ya tenemos un Postgres Vamos a interactuar con él Entonces tenemos aquí En el namespace default Estos pods Se llaman como el nombre del clúster Que hemos creado Guión lo que sea Entonces yo puedo hacer por ejemplo Exec It Cluster Guión cero En el container de Postgres útil Que tiene el comando psql Y hago así Y me conecto a Postgres Y aquí tengo El Postgres instalado Estamos pasando por un pooling de conexiones También Recuerdo que decía Que es un pooling de conexiones Por defecto Vamos a crear una cosa Vamos a crear una base a 2 Tonta Vamos a llamarle Demo Vamos a meter la base a 2 Demo Vamos a crear una pequeña tablita Por ejemplo Un millón cejo de registros al menos Incluso 10 Un millón cejos de registros Otra segunda tabla Y esto Estamos generando la segunda réplica No es que llegara antes La generación de la segunda réplica O estos datos que estoy replicando No lo sé Me da igual Lo que voy a hacer es Cuando esté la segunda réplica viva Me voy a cargar al primario Y vamos a conectar la secundaria Y ver si los datos están o no están Ya tenemos las dos réplicas activas Bueno veis Aquí nuestro millón clústercito Pensad que este clústercito Con alta disponibilidad Con dos réplicas Con connection pooling Con tal Me ha costado que se llame El de 10 líneas Este es el objetivo Igual me pasa un poco de la braya Pero bueno Lo he matado No pasa nada Vale Entonces El primario Ah Pues es posible que hasta le haya creado el disco Porque se ha muerto automáticamente Esto seguro que es por disco Bueno pues la demo No tenía ni siquiera que teclear el comando Para hacer el Para hacer el cambio ¿Vale? Ya lo veis esto aquí O sea Demo hecha Y si no Nos conectamos ahora Al Al 1 Cluster 1 Bueno Bueno la verdad es que me temo Que se ha quedado sin disco Es posible que se ha quedado En un estado Un poco inestable Esto puede suceder también ¿Vale? Es que la demo Tiene un disco demasiado pequeño Sí Y puede que tenga que reiniciarlo ¿Vale? Lo tenga que matar a mano Pero bueno Vamos a ver Porque veo que el 0 nos termina de morir Sí efectivamente Se ha quedado con el resto Probablemente que sea disco En el sistema además A ver Es posible que apresione mi disco En la máquina No lo podemos ver Head notes Mira Disk pressure Bien Me he quedado sin disco A contenedores en el portátil Eso es lo que le pasa Bye Bueno Lo siento Bueno El caso Tendría que borrar algunos contenidos Aquí para que se funcione Esto es lo que pasa Por tener el portátil Lleno de cosas Bueno Se recuperará Esto Si tenemos Recuperamos espacio en el disco ¿Vale? Automáticamente Para lo que quería decir De la demo Es que si hubiera hecho algo así Como por ejemplo Delete Pod Cluster 0 Bueno Esto lo puedo hacer en cualquier caso ¿Vale? Esto borra el pod Y este pod El otro pasaría a primario Ahora mismo no lo está Por el tema de presión de disco ¿Vale? Y generaría un nuevo pod No lo va a generar ahora Porque tiene presión de disco Como hemos visto aquí Y No Menuda demo me ha salido ¿Eh? Pero bueno Entonces no No me deja No me deja crear nuevos pods ahora Pero vamos Crearía el nuevo pod Veríamos la replicación La última cosa interesante Que quiero conectar Es que Para ver todo esto Estoy ejecutando un comando Directamente contra el pod ¿Vale? Pero Normalmente nuestra aplicación No va a ejecutar comandos Dentro del contenedor Lógicamente Se va a conectar A través de una url ¿Y cuál es esa? Esta Vaya No puedo enseñarla Por el estado del clúster Pero Aquí me sale un pequeño panel Donde te da los puntos Entrada al clúster Y me da un DNS De lectura y escritura Y un DNS De escritura solo Que es estable Pase lo que pase Sea quien sea el primario El DNS de lectura y escritura Va a apuntar Al nodo primario Y el DNS de lectura Va a apuntar A todas las réplicas Que nos lo damos Y esto es estable Con lo cual A mi aplicación Le pongo esa url O las dos Si mi aplicación soporta Dos urls Una para lectura y otra para escritura Pues por mi parte Si ya está Una pregunta ¿Queréis más? Lo hacemos siempre Tiene efecto demo ¿Verdad? Vale Pues nada Pues muchas gracias entonces Vamos a por las pizzas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias